Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Bienvenidos a la noche Estaba jugando las cartas con mi hija En el comedor de mi casa Y de repente Estaba todo en silencio Y sentimos un ruido En la cocina Y pensábamos que Algún bichito Alguna cucaracha Llegó Hizo ruido Fui para la cocina Y veo que no hay nada Pero se cayeron cubiertos Pensábamos ¿Una lauchita? No Buscamos Nada Una lauchita Y la mosquita Nada Y de repente Cuando volví a la cocina A la cocina del comedor No creo que vimos nada Vimos que el picaporte de la puerta Bajaba y subía Bajaba y subía Y de repente Le digo a mi hija Mirá Gabriela Por aquel lado Y yo por este lado Y miramos para afuera A ver quién era Quien estaba atrás de la puerta Y no vimos nada Y del mismo susto Arroba Apagamos la luz Y lo fuimos a cortar cada una Quisiera saber Qué pudo haber pasado Gracias por eso Gracias a vos Hola ¿Quién habla? Buenas noches Tres Bueno Ahí lo reconectamos Quien habla en vivo Quien habla en WhatsApp Bienvenidos Hola ¿Qué tal? Buenas noches Excelente el programa Los escucho Todas las noches Bueno Rapidito Hace unos días atrás Estaba escuchando el programa Estaba escuchando una historia Y Se me cortó la luz Estaba haciendo la comida Porque mi señora maestra Yo me quedo solo Hasta las 10 de la noche Y Y bueno Se me cortó la luz De repente Así que me agarró Un escalofrío en todo el cuerpo Y comimos retarde Porque me senté en el patio Fue un corte general ¿No? Da la coincidencia Que fue un corte general Pero bueno La verdad que me re Asusté La primera vez Que me pasa De asustarme de esa forma Excelente el programa Les mando un abrazo Y sigan así Me encantan Las historias Que cuenta la gente Me encanta Saludos Y felicidades Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor Soy Liliana De Montegrande Y te quería Te quería contar Bueno, mi historia Recién Reciente Hace unas horas Resulta que estaba acostada Estaba en la casa En mi casa Y estaba acostada En un dormitorio De mi ex marido Y como que me quedé Dormité Porque no dormí Dormité Estaba con la computadora Y de golpe Empecé a sentir un chillido Como un llanto Pero un llanto raro Empecé a buscar por la ventana Pensé que venía Del lado de afuera No había nada Volví de vuelta A la computadora Y empecé a sentir Bajé el volumen Porque estaba Haciendo un trabajo Y vuelvo Vuelvo y siento Desachillido Un llanto Y me asomo Al espejo Que hay A un espejo Y el llanto Venía del espejo Me agarró un cagazo Agarré Cerré la netbook Y me fui Y bueno Ahora estoy yendo a trabajar La noche de pop Es paranormal ¿Qué tal? Bienvenidos Bienvenidas Esto es La noche pop Especial Paranormal Yo soy Héctor Rossi Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Juntos Acá en Pop 101.5 Para contar historias Para ser protagonista ¿Viviste alguna experiencia Sobrenatural? ¿Viviste alguna experiencia Paranormal? Milagrosa Mística ¿Querés contarla? Ya mismo escribí La palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y lo envías al Whatsapp Paranormal 11 27 84 107 La palabra 107 La palabra vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11 27 84 107 3 Te llamamos por teléfono Te ponemos al aire Contás tu historia Pero también podés llamar Por llamada telefónica O por llamada de Whatsapp Al mismo número 11 27 84 10 7 3 11 27 84 10 7 3 Salís al aire Si no te animás a hablar en vivo Grabá Un audio de Whatsapp Contá tu historia Y envíalo al 11 27 84 1 0 7 3 Graba el audio Mándalo Y lo pasamos Hola Víctor y hola a todos Mi mamá y mi abuela Me contaron que cuando mi madre era chica Salió para el fondo de su casa Cuando estaba oscureciendo Cuando mira para la casa del lado Se le aparece una pareja de perros negros enormes Gruñéndole y mostrándole los dientes Ella salió corriendo a contarle a mi abuela A mi tío Y mi abuela se asomó Cuando de repente la pareja de perros Se pararon en dos patas Los miraron a los ojos Y se fueron saltando el tejido Esta historia es real Hola soy Néstor de Martínez Esto lo intitulo Las cosas que parecen pero no son Estábamos en la casa hace unos 25, 30 años Y escucho a la perra Refunfuneando en el dormitorio Vamos con mi señora Y estaba mirando un rincón Que no había nada Y estaba enojada con el rincón Dijimos ¿Qué pasa con esto? Y había dos libros en el piso En ese rincón Un tiempo después Un amigo que tiene un campo Me regaló Una pata de cordero hecha Para comer Ni bien Ni bien entré en mi casa La perra se puso loca Con la pata de cordero Mal Y resulta que yo dije Y reaccionaba exactamente igual Que esa otra vez Entonces fui a buscar los dos libros Los abrí Y había Un marcador Del libro Lo saqué Y era de cuero Y cuando se lo dio Leí a la perra La perra salió A los gritos Así que hay veces Que las cosas parecen Pero no son Hashtag De 2024 Pop Radio ¿Quién habla por teléfono? Hola Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo te llamas? Muy buenas noches para todos Soy Miriam de Villaselina Bienvenida Miriam Te escuchamos Bueno, te cuento Esta historia No me pasó a mí Me la contó una amiga mexicana Porque ella tiene Digamos varios parientes Que trabajan En el gremio de la salud ¿No es cierto? Por ejemplo Es pediatra Estaban en una morgue En la camilla de una morgue Haciendo una... Habían hecho una autopsia Le habían hecho la autopsia A ese cadáver Y estaba Hablando con el médico De la morgue Que Un colega de ella Estaban Conversando Y de repente Se sienta El cadáver En la plancha Y le dice Al oído Tengo sed Y vuelve a caer Desplomado Entonces Esta mujer Se queda helada Fría Y le dice El doctor ¿Cómo puede ser esto? ¿Está vivo? No Ya le hicimos la autopsia Y No me acuerdo Si dijo Que era El síndrome de Lázaro O el último aliento de vida Una cosa así Le llaman Pero igualmente Es inexplicable Porque alguien Tiene la autopsia Hecha La verdad Que es increíble Yo no creí Que eso pudiera existir Pero Escuché más De un testimonio Qué várbaro Lástima que No llama a la gente Habría que hacer Un programa especial Con gente Que trabaja En las morgues Todos los trabajadores Porque Aunque no digan Su nombre Y apellido Ni nada Ni nada Pero sería espectacular Porque los testimonios Que hay en las morgues Son espeluznantes Y son los más ricos Que hay Pasan muchas cosas Ya te digo El compañero de trabajo De mi marido Vio A una aparecida O sea De carne y huesa No era un fantasma Claro, claro Y hay historias De aparecidos Muy fuertes Y ellos Están en la parte De adelante Atrás Está la morgue De la facultad Así que Saben de lo que hablan Qué locura Y no solo eso Sino que Otra más chiquita Te cuento si puedo Dale, obvio También pasó Que una vez Había un cadáver En la celadera Viste Que guardan En las gavetas Le llaman Bueno Y ese cadáver Estaba Ay, no me acuerdo Con los pies Para la puerta Viste Que se ponen Una cosa así Y cuando fueron A abrir La gaveta Estaba al revés O sea Con los pies Para Para el lado De la pared Algo insólito Y no se explican Cómo Porque son lugares Muy reducidos Donde ponen Los cadáveres Así que No lo sé Lo pueden explicar Dios Gracias por compartir Tus historias Les mando un abrazo Muy grande A todos Bendiciones para todos Beso para vos también Así empezamos Esta super noche De viernes Hasta la media noche Cerramos la semana Juntos ¿Querés hablar conmigo? Escribí la palabra Vivo Mándala al 11 27 84 1073 Y te llamamos Por Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio En Instagram Ya subimos el video De El hombre de las nieves El Yeti ¿Existe? ¿Por qué no ves este video? Que acabamos de subir Al Instagram De Pop Arroba Pop Radio 115 Metete ahora Arroba Pop Radio 115 Mira el video Coméntame ¿Qué te parece? En los comentarios Podés arrobar A tus amigos O amigas Que sean fanáticos O fanáticas Del fenómeno paranormal También podés compartir También podés compartir ese video En tus historias El video está en Arroba Pop Radio 115 También en mi cuenta de Instagram Que es Arroba Héctor Locutor Ok Pero El terror Empieza a ganar Terreno Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Por favor Seguime en Instagram Nos ayudan un montón Si se agendan el Whatsapp Paranormal Que como digo siempre No es el Whatsapp De Pop Es el Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Agéndate el Whatsapp Paranormal Te va a aparecer Nuestra foto de perfil Tocala fotito de perfil Ampliala Hace una captura de pantalla Por favor De la foto de perfil De Whatsapp Paranormal Reenvía esa foto A todos tus contactos Y a tu grupo de Whatsapp Que tus contactos Hagan lo mismo Pediles que hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Gracias En la foto del perfil De nuestro Whatsapp Paranormal Hola Romina Hola Héctor Hola Paranormales Buen viernes para todos Bueno una semana más Juntos en el área de Pop 101 5 Como siempre Las mejores historias A partir de este momento Atrapantes de misterio De muerte De misticismo De buenas y malas Energías Aquí estamos Para que sigamos sumando Amigos a la comunidad Paranormal Y ustedes Desde luego Contarnos Como siempre Desde donde están Escuchando el programa A ver A ver Atención Desde donde se están Reportando Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter De 20 a 24 Pop Radio Es el hashtag Y como siempre En nuestro Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 El tema de hoy La muerte En las distintas culturas La presencia De la muerte Y las vivencias De las distintas culturas Desde sus orígenes Diferentes Del mundo Todos Absolutamente Todas las culturas Se han visto Atraídas Por la muerte Y por eso No resulta Extraño Ver que la mayoría Realizaba diversas Ceremonias Para honrar Esto que era Muy interesante Y que no era Nada Nada fatal Como lo vivimos Hoy en día Sino que La muerte Era un paso A una nueva vida Que lo destacaban En muchos casos Y en muchas culturas ¿No? Era como Un paso A una vida Mejor De los vikingos A los incas ¿Cómo veían La muerte Las diferentes Culturas? ¿No? Está muy bueno Repasar las creencias De las diferentes Culturas Que a veces Son tan diversas Pero a la vez Tenemos un punto En común Que es el fin De la vida Y el encuentro O para algunos La celebración De la muerte Hoy La muerte Y las diferentes Culturas En la noche Paranormal Whatsapp 11 2784 1073 ¿Quién habla En vivo Hola Buenas noches Hola Hola Soy Lorena Muchas gracias Por atender Hola Lorena Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Bueno ¿Qué le dice Al fin ¿Cómo? Al fin Bueno Bueno Le decía Contar Mi hermanito Hace mucho tiempo Cuando se murió Mi abuela Mucho no la conocía Que muere mi abuela Y él Y él empieza A dibujar En la pared Y Le preguntaban Porque él Se basaba Una cajita de té Y decía Que mi abuela Estaba Ahí Y bueno Esa es mi Una parte Por otra parte También Hubo un momento En el que Él Sentía Que se quemaba Y sufriaba Mucho Porque Lloraba Y sentía Que se quemaba Sí Sentía Que se quemaba Sí Y todo eso A raíz De lo que pasó Con Mi Sería Mi tía Que Ella sí Falleció Ahí En esa casa Quemada Pero él Nunca la conoció Mirá Qué contactos Que tenía Tu hermano Y todo Es que Se le terminó Cuando Lo llevaron Y le hicieron Como una Nación Una liberación Mira vos Che gracias por contarlo Fue tremendo Te mando un beso 11 27 84 1073 Para hablar en vivo Con nosotros 11 27 84 1073 La palabra Vivo Dos puntos El título De tu historia A nuestro Whatsapp Hace un rato Se mencionó El extraño Síndrome De Lázaro Un retraso En el retorno De la circulación Espontánea Después de haber Cesado Con la reanimación Cardiopulmonar Esto es Los pacientes Que son Declarados Muertos Tras la reanimación Experimentan Un retorno Improvisado De la actividad Cardíaca Y vuelven A la vida Así como Lo escuchás Desde que El síndrome Fue contemplado En la literatura Médica En 1982 Se dieron Al menos 38 casos Como en 2014 Cuando un hombre De 78 años De Mississippi Fue declarado Muerto Después de que Lo encontraran Sin pulso Al día siguiente El anciano Se despertó En la bolsa De cadáveres Según un informe De 2007 En alrededor Del 82% De los casos Del síndrome De Lázaro La autorresucitación Se produjo 10 minutos Después De haber Detenido La reanimación Cardiopulmonar Que fuerte ¿No? Ahí te sigo contando ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Verónica Hola Verónica Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo estás? Bueno, primero contarte Un poquito Que bueno Soy una persona No vidente Y bueno Es como que tengo También Eso de Darme cuenta Si Si hay Hay algo raro Si Soy de percibir Más cosas Pero bueno La historia Que te quería contar Te voy a resumir Un poquito Es Verónica La perdimos Volvemos a llamar O volvela a llamar 11 27 84 1073 Te sigo hablando Del síndrome de Lázaro A pesar de lo chocante O extraño De este síndrome Los científicos Creen que es Mucho más común De lo que se cree El motivo puede ser Precisamente Que la experiencia Profesional Del médico Que practica La reanimación Puede estar En duda O incluso El hecho De que tal evento Puede generar Controversias El síndrome Lleva al nombre De Lázaro Que según El Nuevo Testamento Fue resucitado Algunos investigadores Sugieren que este fenómeno Puede deberse A una acumulación De presión En el tórax Causada por la Reanimación Cardiopulmonar Una vez que esta Se detiene Esta presión Puede liberarse Gradualmente Y poner en marcha De nuevo Al corazón Debido a que Muy pocos casos Ven la luz Descubrir el mecanismo Exacto Detrás de esta condición Es complicado Pero existe En el programa De hoy Hay Historia Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Esta es La historia Real De El que se apareció En la ventana En primera persona Me llamo Mariano Y soy de Sierra De los Padres Quisiera contarte Lo que me ocurrió Cuando era chico Algo tan inexplicable Que aún hoy Cuesta entenderlo Racionalmente Viví aquí Toda la vida Es pura naturaleza Y con el ramal De Sierra De los Padres Del 511 Llegaba relativamente Rápido A Mar del Plata Por si quería Ir a la ciudad Aparte con mi familia Vivíamos todos cerca Mi tía Mirta Y mis primos Daniel y Viviana Vivían a la vuelta de casa Mi abuela A 200 metros Y mi tío Tito A 500 En los 80 Sierra Era tranquilo Varias veces Tanto a mis primos Como a mí Nos podían dejar solos Sin cuidado De mayores Porque no había Problemas de delincuencia Un viernes por la noche Mis tíos Mi abuela Y mis viejos Se fueron a comer juntos Y nos dejaron A los tres primos En la casa de mi tía Nos habían dejado La comida hecha Y nosotros Aprovechamos para jugar Mi hermano Mariano Tenía 18 Y ese día Se había ido A Mar del Plata Para ir a un boliche De la avenida Constitución Con sus amigos Era 1987 Yo tenía 8 años Daniel 13 Y Viviana 15 Dani Tuvo la idea De que jugásemos A la escondida Con las luces apagadas Él iba a empezar A contar Y Vivi y yo Nos esconderíamos La idea nos pareció Buenísima Porque no podíamos Jugar en el patio Ya que se había Largado a llover Antes de continuar Quisiera describir Un poco la casa Alrededor tenía Alrededor tenía Bastante parque Todo sierra Era un parque Prácticamente Las casas Conviven en un entorno Natural Las ventanas Tenían unas persianas De madera Pintadas de verde Y del mismo material Pero barnizada Estaba hecha La puerta El techo A dos aguas Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia Central Estreno De esta noche Se ve viernes Ay, 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 ay ¿Qué les pareció Hasta acá? Por favor Mamita querida Que adelanto, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Cómo que un adelanto? ¡No! 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 Sí, sí, sí El programa, papá Con esta noche Es tremendo Menos mal que existen ustedes Y sí La historia es real En un ratito Chicos, ¿vieron qué noche hoy? Y el cielo De un color Indescriptible Sí, lo vimos Estamos Chicos, ¿vieron qué noche hoy? Hola Persia Hola Fábregas En la coordinación de la radio Yo soy Héctor Rossi Desde ahora y hasta las 12 de la noche Juntos Hacemos la noche paranormal En POP115 Mandame un video A ver cómo vivís Ya es de noche, ¿no? Completamente o casi Mandame un video Cómo vivís el ritual de viernes Mandámelo al WhatsApp 1127841073 Héctor, así te escuchamos Quiero tu video Ahora mismo Si estás en tu casa Preparando la comida Si saliste a trotar Si estás en la pile Si estás manejando una aplicación En un auto Si sos taxista Si sos un chofer de micro O de bondi Si estás en la ruta En el medio del campo Cuidando una garita Mandame un video Por favor Al 1127841073 Cómo arranca el ritual de viernes Carajo 1127841073 Bienvenidos y bienvenidas Así comienza El ritual Hasta la medianoche Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rusi En la Pop 115 Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rusi En la Pop 115 ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Yo llamé recién Ah, sí Se cortó Dale, te escuchamos Verónica, ¿no? Ah, ¿cómo estás? Vero, Vero Bueno, te lo voy a resumir un poquito Yo cuidaba mis tres sobrinos En la casa de mi abuela Mi abuela vivía en el medio Y mi tío vivía en el fondo Bueno, yo las veces les daba de comer Y los hacía dormir Y los acostaba Entonces me iba adelante A esperar a que viniera mi tía de trabajar Me iba a la casa de mi abuela Y teníamos un pasillo Que iba a la calle Estaba concerrado Pero el pasillo iba a la calle Y había ido a una ventana Y nosotros nos sentábamos frente a la ventana Bueno, después de un rato de ver la tele Vemos, no me acuerdo Si eran dos o tres cabecitas pasar Las cosas que vimos Unas cabecitas de chicos pasar corriendo Sentimos los pasos todos Con mi abuela y mi tía Y estábamos sentadas en el comedor Mirando la tele Entonces, ¿qué hago? Me voy corriendo para el fondo A ver si los nenes se me habían levantado Que en realidad fui a ver Pensando que los nenes se me habían levantado Y no, los nenes estaban durmiendo Así que, bueno Es un miedo tremendo agarré a los nenes Me lo llevé para mi abuela Y hasta que vino mi tía de trabajar Cuando vino le conté Pero ahí siempre fueron de pasar cosas En la casa de mi abuela De ver cosas Es más, mi abuela Cada vez que iba a fallecer alguien Estaba por fallecer alguien Siempre veía No sé, con el escrito de mi abuelo O se le subía Se le prendía el equipo Y le sonaba fuerte Antes de fallecer mi tía Siempre cosas así Es terrorífica la casa de mi abuela Porque mi abuela no vive más Pero da miedo Sí que es terrorífica Che, gracias Verónica por contarlo Dale, los escucho siempre Unos genios La verdad son Yo soy novidente Y son mi compañía Todas las noches Así que escucho mucho radio Pero los escucho a ustedes Qué bueno Bueno, contale a tu gente Que también nos escuche Obviamente Hice una cadena Ah, excelente Bueno, te mando un beso grande Un besote Chau, chau Estamos en vivo Recién empezamos Si querés hablar conmigo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Lo mandás al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 Si me quieren seguir en Instagram Ya les dije Arroba Héctor Locutor OK Está colgado El cuarto episodio De C5N Paranormal El caso Annelise Miguel Lo podés ver en www.c5n.com En nuestro portal de noticias www.c5n.com Te invito a ver el nuevo episodio Yo lo dejé colgado en mi Twitter Síganme en Arroba Héctor Locutor Héctor Locutor Ahí lo dejé fijado el tweet Para que veas el nuevo episodio De C5N Paranormal Hola Héctor Muy bueno el programa Estuve escuchando Que recién Hace un ratito Un taxista contó Que pasó ahí por el cementerio De Chacarita Y se le movió la radio No sé Y escuchó voces El viernes Bueno A mí me pasó también Pero Se apagó la radio Y cuando la voy a prender De nuevo Se prende sola No escuché voces Nada Pero Me llamó la atención Porque me pasó lo mismo El viernes Pasando por el cementerio La noche de pop Es paranormal Tantas historias Del cementerio de Chacarita Desde que yo trabajo Acá en la pop Escuché todas Creo Pero si hay más Contamelas ¿Quién habla en vivo? Hola buenas noches Hola buenas noches Sí ¿Cómo te llamás? Charlie Hola Charlie Te escuchamos Escuchamos tu historia Eh bueno Mirá Julio estaba escuchando Acá el tema Que estaba hablando De Lumbanda Sí Eh bueno ¿Por qué le bajaban Los cuerpos? Quería explicarle también Por qué Por qué lentidades Se bajan al cuerpo Dale contalo por favor Eh bueno Las entidades Que bajan al cuerpo Es por una Más por una Por un tema De sabiduría Espiritual Lo que busca uno Es que el conocimiento Lo que es Esa energía Es más por eso Que baja Siempre se baja Un espíritu A un cuerpo Para tener esa sabiduría De conocimiento espiritual Bien Bien Bueno bien por aclararlo Che te agradezco Dale Y después tú decías Sí juego de copas También tuve un evento Que jugaron unos amigos Que se le murió un primo Y que también Que tuvieron ahí Una comunicación Que eso sí también Represenciado Y bueno Con lo cual Que sí Que me testifico Que sí tenés Esta energía Gracias por ser parte Del programa Te mando un abrazo Un abrazo Grande Gracias loco Chau chau Todas las voces En la pop también Todas las voces En la noche paranormal Un mensaje más Y ya llega el maestro Las Heras Hola buena noche ¿Qué tal? ¿Cómo tal? Cuando tenía 15 años Estamos comiendo El mismo día En la casa Con mi viejo Mi abuela Y mis hermanas Y por allá de la nada Escuchamos un par de pasos Que provenían arriba Y nosotros pensamos Que había entrado A fanada Algo viste con mi viejo Entonces agarramos Dos palos Puno Fuimos arriba Y cuando fuimos A revisar la casa No había nadie Pero te juro Unos pasos De gente De alguien caminando Como que me había entrado A fanar Y no había nadie 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 Quien habla por tu Gracias Y nada Lo sigo escuchando Gracias Gracias 1127841073 Ya saben Para hablar en vivo Con nosotros 1127841073 Emanuel Emanuel de Bellavista Emanuel de Bellavista Está en vivo Con nosotros Y por teléfono Quien habla Hola Buenas noches Hola Sí Buenas noches Mi nombre es Raquel Hola Raquel Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Esto es real Real O sea No miento Digo la verdad Y ojalá no fuese así Pero es real Bueno Tengo una enfermedad Muy rara Que se llama Pénfigo Que te seca todo el cuerpo Es una enfermedad autoinmune Bueno Mi hermano Me lleva a la iglesia Porque me sentía muy mal Y el pastor me dice Te hicieron un trabajo Con san la muerte Para que te seques Y yo dije Bueno Puede ser Dije yo Porque como Justo me seco Todo el cuerpo Bueno Entonces Llamé a un sacerdote católico Que lo conozco Y me empezó a hacer un exorcismo Me dijo Bueno Raquel me dice Ponete la mano Donde empezó Y yo me puse en la garganta Porque ahí empezó la enfermedad Y Con la otra mano Agarrá el teléfono Me dijo En un determinado momento El padre empezó a hablar A decir unas palabras Que se yo Y se me empieza a abrir Toda la boca Me empecé a sentir rara Y adentro mío Gritaba una mujer Y no era mi voz Y bueno Me hizo un exorcismo Y bueno Es creer o reventar Yo quedé mal Como una semana Porque escuchar Que hay una voz Dentro tuyo Que no es tu voz Que grita Así que bueno Quería contar Esa experiencia Gracias por contarlo Che Te mando un gran abrazo Otro Otro No sabes lo que me pasó Ahora Soy Juan Justo Estaba acá Acostado Escuchando el programa Y vi que pasó una sombra Volteo atrás Tengo todo apagado Volteo atrás Para mirar quién era Y no era nadie Fue algo muy raro Desde que lo empecé a escuchar Y bueno La noche paranormal Él es parapsicólogo Doctor en psicología social Es magíster en psicoanálisis Mago blanco Escritor Conferencista Filósofo Y más El consultorio en vivo El consultorio De él El maestro Antonio Laceros en vivo Antonio Buen viernes Muy buen viernes Muy buen viernes Héctor Cómo va esa vida Muy bien Por suerte Gracias por estar con nosotros Como siempre En un momento muy esperado Sí Pero vos siempre decís Alguna palabra Por suerte te dije Claro No que es por suerte La suerte llama La puerta El que está preparado Héctor Vos quedate sentado Ahí Esas fotos que tomás sol Vos quedate ahí sentado No te esfuerces Y vas a ver Que la suerte se diluye La suerte es el resultado Primero De tener claro Hacia dónde va uno Por qué va hacia ahí Cuál es el proyecto de vida Y después Perseverancia Esfuerzo Prueba Error Corregir Seguir Y vos lo sabés En carne propia Sí señor Sí señor Mira Más que energías Dando vuelta Porque fíjate Que el ser humano Cuando vivía en la cueva En la caverna La situación Era un poquito Más complicada Que ahora El ser humano Cuando vivía Hace tres mil años En el esplendor egipcio Ese que tanto nos interesa Y estudiamos Sin embargo El mundo era mucho más Imprevisible que el de ahora Y así siguiendo Hablemos directamente En la edad media ¿Qué es lo que no había Que estaba desarrollado Antes de la pandemia? Desde 1990 Hacia acá Lo que varios llaman Y yo coincido El mundo materialista Consumista Nos hizo creer Fue una creencia De que Se podía generar Un estado de bienestar De previsibilidad Una Una zona de confort Así La llamaban Y la llamaron Los sociólogos Antropólogos Una zona de confort ¿Qué era la zona de confort? La certeza De que vos podés Prever Lo que va a venir Lo que va a suceder Lo que va a pasar Dentro de un mes Dentro de seis meses Dentro de un año Dentro de cinco años Bueno Eso Más que una creencia Diría yo Es una ilusión Pensar Que se puede prever Que se puede Decimos En metodología La investigación científica Que se pueden conocer Todas las variables Intervinientes Que dan lugar a algo Pero eso Ni siquiera es una fantasía Porque la fantasía Se puede cumplir Esto es una ilusión Es algo imposible Los seres Humanos A lo largo De toda la historia De la humanidad Progresamos Avanzamos Desarrollamos Ciencia Técnica Artes Letras En la certeza De la imprevisibilidad En la certeza De que vos Te levantás Cada mañana Diciendo Bueno ¿Qué dificultades? ¿Qué imprevistos Tendré que ocuparme hoy? Eso es la vida real Lo otro De que se puede Prever Es una cuestión De estadística De proporciones La verdad Que la ciencia Está muy avanzada Hay satélites Que monitorean Todo el tiempo La atmósfera Y sin embargo Ni siquiera Podemos tener Con certeza Si va a llover Pero no va a llover Claro Si no sabemos esto ¿Cómo podemos saber Si dentro de tres meses Si será la pandemia Si caerá un meteorito Si yo estaré En condiciones Tengo Por eso Es la gran diferencia Que hay Entre Tener planes Y planificar Es Antonio Laceras Estamos en vivo En la POP 101.5 Antes de abrir El consultorio Como siempre hacemos Te invito A dejar Tus redes De contacto Para que lo hagan Directamente Pero como Con mucho gusto ¿Ves? Ahí me corregí Porque me iba a salir Un término Siempre en control mental Decimos Las expresiones Las palabras Son muy importantes Y hay una manera Coloquial de hablar Para decir que sí Sí Es decir Por ejemplo Pero ¿Cómo no? Claro ¿Cómo no? Claro En todo caso Héctor Pero ¿Cómo sí? Ya vivo Pero estuvo a punto De salir Y me corregí Sirve para la audiencia Lo que uno dice Decreta Entonces por eso Es importante Que expresión Sí Con mucho gusto Ya te digo Mis redes Ahí está Ahí lo hice Mi web Mi web Donde están Las investigaciones Estas Que estamos Haciendo Los libros Publicados Los cursos Que estamos Dando a distancia Mi web Es triple W Punto Antoniolaseras.com Antoniolaseras.com En twitter En twitter Figuro como Arroba Las eras Antonio Las eras Antonio En twitter Las eras Antonio En instagram A las eras Uno A las eras Con el número Uno al final A las eras Uno En instagram Para los que necesiten Una consulta Personal conmigo O quieran Aprovechar Estos últimos Días Que con mi equipo Estamos haciendo Las sesiones Individuales Y grupales De armonización En ambos casos Sea para consulta O para armonización Yo lo que les recomiendo Es que directamente Me escriban A mi whatsapp Que es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 Bueno Vamos a abrir El consultorio Y yo ya te propongo Hacerlo en dos partes En un rato Vamos a volver Pero ahora Como un copetín Como para una entrada Tengo muchos Tenemos muchos audios De whatsapp Pero también momentos Del aire Del programa Con gente Que estuvo hablando Conmigo en vivo Esta semana Y que me hizo Preguntas para vos Entonces yo preferí Cortar de la cinta Testigo Un fragmento De la charla Para que vos la escuches Y puedas darle Aunque sea una respuesta ¿Te parece? Pero excelente Con todo gusto Adelante Bueno vamos a poner Un fragmento De un oyente Que esta semana Habló conmigo Para que lo escuche Antonio Respuesta Y luego abrimos El consultorio En un ratito Pero esta es La primera de la noche A ver que me contaba Este amigo ¿Cómo anda? Le quería preguntar Al doctor Algo que me pasó Cuando era Cuando tenía 18 años A ver 19 años ¿Cuál es tu pregunta? Que estuve Más o menos Un mes Con sensación Que Como que el cementerio Me llamaba Entonces siempre Le decía a mi mamá Que tenía ganas De ir al cementerio Y me decía ¿Para qué? Y no sé Le decía yo Que se agarraba El auto de mi papá Me iba al cementerio Daba unas vueltas Limpiaba algunas Que otras tumbas Que estaban ahí Y es como que Me salía relajado Y después me iba Así tuve como Un mes Ahí después Se me fue Entonces quería preguntar Al doctor A ver Que me pudo haber pasado ¿De qué edad A qué edad Pasó eso? Tendría 18 19 20 años Ya pasó tanto Ahora tengo 39 Ya me olvidé Pero Siempre tuve La duda Esa De saber Qué era Lo que me pasaba Tenía como Como que Yo siempre cuento Como que Tenía la necesidad De ir al cementerio Entonces Y agarraba el auto Y me iba Caminaba Un rato Por ahí Limpiaba Una que otra Tumba Que veía sucia Y Después me volví A mi casa Relajado Tranquito Che ¿Y cuándo fue La última vez Que te pasó? No Y bueno Ya pasó Tantos años Pero más o menos Tuve Un mes Así Bueno Antonio Eso tiene más que ver Con aspectos psicológicos Sobre todo A esa edad De hace 20 años Estamos hablando De adolescencia Eso tiene que ver Con aspectos psicológicos Vaya a saber Nuestro oyente Qué inquietudes tenía Qué preguntas se hacía O si hacía poco Que había desencarnado Algún ser querido Pero esa necesidad De ir a un lugar Determinado Y después Como él bien dice Salgo acá Porque llama la atención Porque es el cementerio Si hubiera sido una iglesia No llamaría tanto la atención Y si hubiera sido Un lugar más común Tampoco Pero siempre tiene que ver Con alguna necesidad El programa Quédense ustedes también Con Antonio Con todos los amigos Que se van sumando En un ratito Volvemos Hay muchas historias Para hablar en vivo Ya lo saben La palabra vivo Al 11 2784-1073 Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rusi En la Pop-115 Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Buenas noches Son estratégicos Y ellos van Y después lo suben A YouTube Hay cosas filmadas Muy muy extrañas Así que Lo del ambulanciero Es real Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rusi Hola Héctor Mona ¿Cómo andan? Buenas noches Soy yo Agustín Otra vez Mirá Te voy a contar una historia Esto le pasó a la mamá De mi hijo Hace unos 12 años atrás Te cuento Mirá Yo vivía en Quilmes Y ella trabajaba para la prima Ella le cuidaba al nene A la prima Una mañana me dice Que la acompañe Hasta la parada La acompañé Y tomó el colectivo Ella fue con mi hijo Alexis Que en ese tiempo Tenía un año de edad Y bueno Ella iba con el carrito Cuando vuelve Del trabajo me cuenta esto Dice que ella Para ir a la casa A la prima Tenía que usar la vía O sea que está en Francia Centenario Ahí en Espeleta Hay un paso nivel Están como las 6 de la mañana Pleno frío No había nadie en la calle Me comentó ella Cuando se acerca a las vías Se la acerca un señor Y le dice ¿Te ayudo a cruzar el carrito Con el bebé? Y ella le dijo que sí Cruzan la vía Agarra a ella al nene Y va para la casa De la prima Donde tenía que ir ¿Qué habrá hecho? Dos metros Se dio vuelta Para agradecerle al hombre Este que le hizo cruzar Y no estaba Imagínate el susto Que se habrá pegado Llegó a la casa de la prima Y se fue a la casa de la mamá Y ahí el padre de ella Le contó Que ahí justo en ese pasaje Había muerto un señor Que venía de cruzar Del lado de Espeleta Para Quilmes Vio el tren Que no venía del otro lado Cruzó Y lo atropelló Del otro lado Y ahí estaba La cruz Que se hace Del monumento Y ella quedó helada Supuestamente Era el hombre Que lo atropelló El tren Bueno Esta es mi historia Otra vez Saludos 11-27-84-1073 Hola Buenas noches Sí ¿Cómo están Gente? Era para Cedadro Era para Comentarles Hace cosas De Creo que un año Atrás Escuché La historia De un ex compañero De una petrolera Que estuvimos trabajando Y él se animó A contar Con todo lo de Que se había esmoronado Estábamos haciendo Unas excavaciones De la petrolera Y se desmoronó Toda la parte del suelo Y cuando nos fuimos A asomar Había un olor De un trefacto Pero nos asomamos Y había Un reptil De haber tenido Dos o tres metros De largo De alto Digamos Parado en dos patas Quedó mirando Un rato largo Y después se fue Empezó a aparecer gente Con maquinaria Y todo Y pensando que se había caído Alguien Y se fue El bicho este Se fue Desapareció Se fue La verdad que Fue muy Pero muy Sorprendente Haber visto ese bicho Y como dijo Mi compañero Nosotros Vemos Y vemos O sea Nos cuidamos De los que están acá Arriba De la superficie De la tierra Pero no sabemos Y deberíamos temer Lo que está abajo De nuestros pies Es tremendo Es tremendo Es tremendo La verdad que Fue muy shockeante Ver eso Y me queda A mí también Me quedó como a él Me quedó Miedo A ver eso ¿No? Como dijo él A veces tenemos miedo A lo que está arriba Y no a lo que está abajo Bajo tierra Es tremendo La verdad que Como dijo mi compañero ¿Qué pasaría Si esos bichos Salen a la superficie? Con nosotros ¿Qué pasaría? Muy buena la radio Muy bueno el programa La verdad Le mando un abrazo Y bueno Que tengamos Buenas noches Muchos éxitos Y se merecen Todo lo mejor Buenas noches Héctor Russi En la Pop 101.5 Buenas noches Soy Javier ¿Qué tal? De acá de Río Negro Ayer Quiero contarte Una anécdota Que me pasó personalmente Escuchando el relato De la tabla de la Ouija Me encontraba en el sur En una reunión de amigos En un fogón En una ronda ¿No? Y el dueño De la casa Este amigo Este muchacho Trae una tabla Ouija Estábamos a la intemperie Y comenta Que se le habían regalado Unos turistas israelíes Y le digo A ver eso Entonces la pongo Sobre mi pierna Pero yo De curioso Como fui siempre De curioso Quería verla Y la tomé Pensando que Ya mentalizándome De que Si toco esto No me va a hacer nada No me va a pasar nada Resulta que después La dejo entre mis piernas Y charlando en la ronda Apoyo un vaso de vino Que yo tenía Lo apoyé sobre La tabla Ouija ¿No? Era un tablerito Como de la tabla Era de ajedrez Entonces Yo pensando Con el tiempo Digo No se me cayó el vaso Porque se me cae Y manché la tabla Se me cae Pero Observando la situación Es como que Que raro Como se me cayó Yo tenía las manos Me la habían pedido La tabla Para verla La iba a pasar Y ahí se me cae Yo deduzco Que se dio vuelta solo El vaso Se me fue de las manos Giró Y bueno El tema Que se derramó El vino Sobre la tabla Y atrás Este chico Empieza a leer Y bueno Él decía No Me dice No No tenía que pasar esto Y empieza a leer De que esa tabla No debía ser Manchada Ni ensuciada Porque podía llegar A perderse la tabla Me dice No No sirve más la tabla Ya está No debía pasar esto No se tiene que manchar Ni con tierra Y a vos se te cayó El vaso de vino Después me pasaron Un montón de situaciones Y recordé Con los años De que Me había pasado eso Con la tabla Puede ser Que se haya abierto Algún portal para mí O lo que pienso ahora Que la sangre de Cristo Es considerado el vino Y bueno Por ahí Fue bendecida Con este vino Para que no se usara más Porque esos juegos Y la verdad Es como dicen No Con eso no se juega Yo creo que bueno Todas las cosas Que me han pasado Puede ser Que es la duda Que tengo Que me gustaría Que vea al doctor Día viernes Para ver si Que puede llegar A haber pasado Con ese derrame De vino en la tabla Yo quisiera creer De mi lado De la fe Que soy muy creyente Que bueno Que es la sangre de Cristo Y que por suerte Esa tabla No se va a usar más Con eso Antes que con el miedo De que se haya abierto Un portal 11 27 84 1073 Hola Héctor Saludo a toda tu gente Ahí Cuando te cuento Mi historia Una vez Estábamos haciendo Estábamos por comer Un asado en familia Yo, mi viejo Bueno Mi hermanastro La novia de mi hermanastro Todos ahí En el patio Atrás de mi casa Y bueno A mí se me ocurrió Por hacer el fuego Y bueno Agarro Agarro yo Bueno Termino de hacer el fuego Y pongo el hacha Arriba de un tronco Que había ahí Bueno A todo esto Cuando estaban por comer El asado Mi viejo dice A este fantasma Lo voy a agarrar Con la aspiradora Y en el segundo Que termina de decir eso El hacha se empezó A golpear solo Empezó a golpear Si Tuk 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 Todos nos dimos vuelta Y miramos Miramos eso Y bueno Esa es una de mis historias Gracias Muy buena la radio Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosé En la noche paranormal Héctor Buenas noches ¿Todo bien? Te habla Patricio Acá de Lomas La historia Bueno Fue hace como 15 años Fue en Entre Ríos Con unos amigos Fue un paso a acampar En un lugar que no había nadie Cuestión Empezaban a pasar A pasar todas cosas raras ¿Viste? Lo que más Llamó la atención No había nada Era un lugar Todo oscuro La única luz que había Era el fuego Que estábamos haciendo Tipo 3 de la mañana Se nos para un auto A unos 50 metros Y empezó a hacer luces Y empezó a acelerar Yo era chico Tendría No sé 12 años Uno de mis amigos Era un poquito más grande Y el otro Era como yo Imaginate el miedo Que teníamos Empezó a acelerar A acelerar Hace marcha atrás Vemos que se va alejando Hacia poco Y en una se ve que se apaga La luz O desaparecen las luces Y se siente el ruido La puerta Y ahí empezamos a esperar A esperar Y miramos más o menos Como dos horas Una hora y media Y nada Nunca Vino nadie Ni nada De eso Después no pasó De todo esa noche Pero bueno Lo más raro fue Que apareció ese auto Haciéndonos eso El lugar era Piragua Le decían Esa es mi historia No sé si suma mucho Pero no pasó eso Una más Bueno Buenas noches Mi nombre es Armán Soy de La Pamba De viajo Y yo la radio Y yo quería contar Mi historia Mi historia Empieza que yo Me compro una casa En la cual yo vivía solo Tenía otro grupo de amigos Que iban a visitar Y uno en particular Siempre que iba a visitar Me iba a tomar mate Nos sentábamos a tomar mate Y yo me sentaba A la punta de la mesa Era cocina-comedor Y atrás tenía el pasillo A las piezas Y el baño Yo me sentaba siempre Como la mesa era rectangular Me sentaba de la punta de la mesa Y él se sentaba a mi derecha Y él quedaba mirando Hacia el pasillo Y siempre me jodía Dice Armán Dice vos no sentís que alguien Que hay alguien Dice yo siento que alguien Me mira el pasillo No, yo no siento nada Y siempre Che dice Armán Dice yo siento que alguien Está parando el pasillo Y me está mirando Diciendo Jodía con eso Me jodía con eso No, yo no siento nada Yo siento que alguien Me está mirando el pasillo Jodía con eso Jodía con eso Hasta que una noche Yo me acuesto Y bueno Yo no soy de prender las luces Me levanto al baño Lo que sea Yo siempre la costumbre Ya conozco la casa Y todo apagado No hago más que acostarme Al rato Se ilumina La punta ahí del pasillo En la puerta de mi pieza Se ilumina Hacia una luz blanca Y aparece una nenita Vestida de blanco Donde mi amigo Jodía que alguien Estaba parado Y lo miraba Una nenita Morochita de blanco Estaba parada En la punta de Ahí en la puerta En la punta de mi cama Se empezaba a reír Se reía Se reía Se reía Se empezó a levantar así El suelo Como viniendo a ser para el lado mío Se reía Se reía Y se perdió en el techo Y bueno Yo en el momento Me quedé paralizado Medio calofrío Pero quedó ahí No hice más nada Y seguí durmiendo Cuando le cuento al otro día A mi amigo Y a este chico Se quería morir Y si vos no hiciste nada No, le digo Y bueno Yo después tuve que llamar Ciertas personas Que fueron a ver la casa A curar Me dijeron No, dice ahí Pasan cosas Una energía negativa Así que bueno Terminé Yo lo vi Y creo en esas cosas Y que bueno Mando un saludo Recomiendo a la radio Está muy bueno el programa Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Mi nombre es Hugo Soy de San Miguel Soy de Salta Me pasó hace poco Me pasaba cuando era chico Cuando tenías los 6 años 15, 16 años Me pasaba muy seguido Dos veces Dos veces al mes Era muy feo Yo soñaba que Estaba dormido Soñaba que Alguien Me tapaba la boca Y la nariz Y estuve mucho tiempo así Muchísimo tiempo Tratando de pensar Si en realidad Era un sueño O me pasaba Pensaba Y bueno Era un sueño Pasaba eso O me despertaba En el sueño Y veía que estaba Todo apagado Quería prender una luz Y no podía Es como que alguien Me agarraba fuerte Y no podía llegar A la llave de luz Con el tiempo Con el tiempo Empecé a pensar Por qué pasaba Qué era Cuando me pasaba eso Que me tapaban la boca Y la nariz Y no podía respirar Y al punto De estar muriéndome En mi mente Rezaba un Padre Nuestro Y un Ave María Tres veces Y me despertaba Y como que me sacaban La mano De la boca Y la nariz Y podía respirar Me salió loco Me pasó hace poco De vuelta Y no me acuerdo Hace cuánto Pero Es muy loco Dejame tu historia En el audio De corriente De corriente Cazadores Dice que Dice que He ido a cazar Bueno Y empezaron A contar la historia Dice que Fueron a cazar Carpincho Y vino un carpicho Blanco Carpincho Blanco Y entraron así Los seguimos 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 Pum De ahí dispararon Lo feinaron Todo Y lo llevaron Lo pusieron Todo en una heladera Y le habían comentado A él Que los carpinchos Blanco No se casen Que no se casen Él no Testerududo Los casa igual Lo trozaron Pusieron en una heladera Dicen que Al otro día Cuando se levantó Que fueron Para hacer Milanesa Carpincho No sé Qué iban a hacer Abrieron la heladera Era una persona Toda descuartizada El muchacho Bueno Se volvió loco Esa historia Que me han contado Ahí en corriente No sé si es verdad Yo creo que sí Porque es muy conocido Por los cazadores De allá de corriente Que los carpinchos Blanco Dicen que no se casen Te comento Yo soñé muchas veces Con mi vieja Mi vieja hace 7 años De falleción Soñé muchas veces En diferente forma Diferentes ocasiones Pero nunca Nunca la vi Una sola vez Tuve el gusto De verla En mi sueño Pero No, nunca Siempre sentía la voz Sabía que estaba ahí Sabía dónde estaba Pero no No la había visto nunca Gracias Héctor Buenas noches Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Miro hacia el cajón Y veo como que Mi abuelo estaba respirando Le agarro y le despierto A mi viejo Cuando vamos para el cajón Y como que Mi abuelo se levanta Así Que devuelve algo Y ahí me desperté Hay más historias Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo hace poco Compré una casa Donde la dueña Había muerto En la cocina Y cuando me voy a dormir Todas las noches Casi Cuatro veces por semana Se escucha como Unos martillazos En la cocina La casa tiene Tres habitaciones Y ya me está poniendo Muy nervioso Todo esto Un saludo a todos La vida al aire Según Héctor Rossi La Pop Hoy No está solo La noche paranormal ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Mi nombre es Mauro Hola Mauro Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo están? Miren Me guardo un poco En lo que es El tema personal Porque como está Mi familia por medio No quiero hacerlo Tan público Pero cuando era chico Con la excusa De acompañarlo a la costa Mi tío Me lleva a la costa Con él Para resumirlo Hacerlo muy largo Larga Me bautizan Con la religión Umbanda Yo no tenía Más de 12 años En el cual Esto atrajo problemas Con mi mamá Y con mi tío Después En el cual Mi tío le terminó Diciendo Es mejor para él Porque lo va a proteger A futuro A día de hoy Yo podría estar Sentándote Y contándote De corazón Y que la gente Yo a veces No lo hablo Porque hoy soy padre Adulto Trabajo en la oficina Tengo una vida normal Pero dentro de la vida normal Es no saber Si ir al psiquiatra o no No saber con quién hablar Por las sombras que veo Por la gente que escucho Por un montón de cosas Que me pasan después de eso Que no me Que me cambiaron la vida Completamente Hoy no sé Con quién hablarlo Porque Me cambió la vida Me cambió la vida No soy un banda No practico No me interesa tampoco Soy una persona normal Pero después de ese bautismo Después de pasar por eso Yo veo cosas Escucho cosas En la calle En un hospital En un cementerio En el cual Hasta el día de hoy Ya se me hizo hasta normal A ver ¿Te da miedo? ¿Qué es lo que te pasa? No, ya no es miedo Eso es lo que pasa Ya no es miedo Ya es una costumbre Que decir Qué loco Pero soy papá Hoy No sé si era de psiquiatra Por mis hijos Y No hace mucho Me lo crucé a mi tío Y me dice Que tranquilo Que esta protección También es para ellos Y yo tengo una gana De caerlo trompada En realidad Porque fue algo Que prácticamente Fue en contra de mi voluntad Claro Vos eras chiquito No pudiste elegir Claro Yo tenía 12, 13 años Estaba en la playa Con gente de blanco Dando vuelta a los gritos Con un barquito Que se iba al mar ¿Entendés? Y tengo toda esa imagen En la memoria Y hoy Me apuesto a dormir Y escucho cosas Que mi pareja no escucha Miro Veo a gente Que mi pareja no ve Y vos decís O tengo que ir al psiquiatra O tengo que tomar pastillas O de verdad Me produzco un cambio Que Que es así Hoy ya tengo Casi 30 años Y ya estoy acostumbrado Gracias por compartirlo Che Gracias a ustedes La radio es genial Gracias Un abrazo Un abrazo Chau chau Para hablar conmigo en vivo Ya sabés Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y lo envías al 11 2784 1073 Hola Héctor Dice el mensaje Soy Emanuel De Bellavista Te quería contar La vez que vi algo Me pasó en la puerta De mi casa Resulta que estábamos Con un amigo En frente de mi casa Una noche de verano Hablando boludeces Típica charla De adolescentes Mientras que mi amigo Hablaba Yo empecé a ver Movimiento en la oscuridad En la puerta de mi casa Como que algo se movía La puerta de mi casa Tenía un tapial Con columnas bajas Obviamente Sentí que había algo Que nos miraba Fueron 10 segundos Para mí una eternidad Se desvaneció todo Lo loco de esta historia Es que cuando miro A mi amigo Me dice Che Había alguien En la puerta de tu casa Yo le respondo Y vos también lo viste Me dice Era un hombre Un hombre de sombrero Te lo juro En ese momento Se cortó la luz En toda la cuadra ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Buenas noches Mi nombre es Joel Soy de Florencio Varela Hola Joel Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Loco Háganle caso a esta mujer Ahora sí te escucho Adelante Te escuchamos Bien Este Lo que yo voy a contar Fue Muy Muy loco ¿No? En el 2014 Falleció Mi abuelo En diciembre El 14 Él En su Juventud Había sido Su oficial Del ejército Después se jubiló En los trenes En el Roca Y Cuando Él era Personal militar Él Este Estuvo En lo que era En la época De la subversión Estuvo En varios combates En el norte En Tucumán En Chaco Cuando yo era chiquito Tenía Nueve Diez años Él Me contaba Creo que era el único nieto Que lo escuchaba Me contaba Todas sus Sus historias Él también Me contó Que mató Mucha gente En ese paso Que tuvo Que No No lo eligió Pero Es Lo que le tocó vivir Él también había sido Excombatiente de Malvinas Y no había vuelto Muy bien Este Cuando Él fallece En la madrugada Del 15 De diciembre Yo me acuesto Muy tarde Porque había vuelto Del hospital Él estaba En estado crítico Hasta ese momento Yo sabía de eso Entonces Cuando me duermo Él Lo sueño Él estaba Enfrente mío Estábamos en la calle Y De golpe Y porrazo Veo Como un fuego Lo consume Por completo Y Y como que Lo absorbe Para abajo Y Yo me quedé Completamente Sorprendido Y quedó Todo en el suelo Como si fuera así Algo similar Como si fueran Las cenizas De De un diario Que uno quemó Este Yo Al momento que me despierto Llegaran como las 6 y media Casi 7 de la mañana Yo Justo me llama Mi tío Y bueno Me comenta que Mi abuelo Había fallecido Entonces Yo lo despierto A mi papá Le comento Y bueno Se larga a llorar Se pone mal Pasó una semana Entonces Le comento Esto que me había pasado En el sueño Y Y Él me dice que Está Él está pagando Por todas Las cosas Horrendas Que hizo en su vida Y a mí Yo me quedé Completamente Sorprendido Yo no sé Si él era creyente O no Ni sé De qué religión Profesaba Pero Esto que Que me pasó No le pasó A ninguno De mis hermanos Ni nada En sí El que más relación Tenía con él Era yo Y Y esto No Hasta el día de hoy No logro entender Por qué Me tocó a mí Soñarlo Y por qué Se acercó Obviamente 15 días Antes de él De fallecer Se acercó mucho A la familia De mi papá A todos mis hermanos También Pero Todos lo rechazaron Y bueno Murió solo Vivió como Murió como vivió ¿No? Claro Murió solo Gracias por compartirlo Che A vos Muy buena la radio Un saludo grande Contale a todo el mundo Contale a toda la gente Que estamos en la pop De lunes a viernes Ok Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Qué bárbaro Qué de historias Esta noche Grábala en un audio Y mandala Al 11 27 84 1073 Héctor Yo tengo una amiga Que tiene dos de sus tres hijos Con discapacidad Ella vino un día Con el más chico De unos tres años Hacía poco Que había muerto La madre de mi amiga La abuela del nene Eran muy unidos Esas abuelas Que dan todo Por sus nietos La cosa es que Mi amiga y yo Salimos a tomar mate afuera Ella me contaba Sobre la violencia De género En su casa Y escuchamos Que el nene jugaba En la puerta De la heladera Con unos imanes Cuando entramos Se encontraban apilados A una altura A la cual el nene No llegaba Yo como no me molesta Lo paranormal Le pregunté Cómo hizo Para poner los imanes Tan alto Y el nene Me contestó Que él no fue Que él estaba jugando Con su abuela Que ella Puso los imanes así La abuela estaba muerta Hacía meses Esta historia es Real Fuerte no Gracias Por estar con nosotros Santaela Cerveza artesanal En Instagram Santaela Cervecería Con doble L Santaela Cervecería Están aquí Muy cerca de la radio En la calle Uriarte 1830 Uriarte 1830 Santaela Gracias Por acompañarnos En la noche Pop Especial Paranormal Dicen En vivo Héctor Otra vez Pablo Sí Yo creo en el demonio Tuve una mala Una experiencia Cuando éramos chicos Estuvimos viviendo Un mes Fuera de mi casa Por una persona Que estaba endemoniada La tenían Atada todo el día Más a la noche Ha venido cura Ha venido pastores Pero fue tremendo Fue tremendo Una cosa es contarte La otra cosa es Que los viva Y en ese tiempo En el año 90 Estaba hablando Los vecinos todos Se acercaban Porque se escuchaban Los gritos De ese demonio A través de esta mujer Fuertísimo Los ojos se le ponían blanco O a veces rojo Cantaba Gritaba Hablaba en otro idioma Lo más terrible Fue una noche De esas tormentas de verano Estamos todos en el comedor Y ella en la pieza encerrada Con varios pastores Y se veía como las sombras pasaban Era tremendo Pero sí, sí Gracias por compartirlo Héctor, buenas noches Allá por el 2001 En Ruta 29 En la localidad De General Belgrano Se nos apareció un ovni A unos 600 metros Lo vimos con mi hermano Y un amigo El cual decía Ahora nos lleva Fue algo muy impresionante Un objeto redondo Muy grande Con luces intermitentes Y de ahí Salió una usina Que estaba a 50 kilómetros Fue en dos segundos Volvió a ponerse En medio de la ruta La historia es real Quédense con nosotros Esto recién empieza Mandaron el video ¿Cómo nos escuchan? A ver 1127841073 Esta noche Escuchás voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi Tus historias en el aire Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Gabriel De Villaluz Uriaga Te quería contar Que a mí me pasó una vez Yo viajaba mucho Muy seguido A Pergamino Estaba por la ruta 8 Y hacía de Capital Federal A Pergamino Y salía a la tarde Y volvía como a la noche Tipo 10, 11 de la noche Estaba pegando la vuelta Y un día venía andando Por la ruta Y veo algo blanco Algo blanco en la ruta Bajo un poco la velocidad Del auto Así miro Y desaparece Bueno Acelero el auto Sigo De repente se me apareció De vuelta Y era una mujer Una mujer toda vestida de blanco Siento que el auto golpeó Porque se siente Porque la pasé Pasó por adentro Del auto Hace un poco Miro para atrás Y para el espejo Y la veo Que se quedó parada Y se dio vuelta Como mirándome Yo me quedé helado Y de repente Me puse a orar Que se yo Y cuando estaba orando Miro así para el costado Y la veo Como que venía volando Al lado mío Y que me decía Que me parara Que me tirara al costado Que me tirara al costado Y yo no Cada vez aceleraba más Aceleraba más Hasta cuando estaba llegando Al pueblo Este Capitán Sarmiento Desapareció No Después Para volver Cuando tenía que ir De vuelta Para el pergamino No No sabía Oraba de ida De vuelta Todo Eso es lo que me pasó A mí Hace un par de años atrás Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola ¿Cómo estás? Soy Guada De Chascomús Bueno Yo te cuento Hace unos cuantos años Yo trabajo en una fábrica Fin de semana Estaba Yo y mi compañera Nadie más No había nadie En la fábrica Estábamos haciendo limpieza Y portería Vigilancia Estaba como A una distancia De dos cuadras Más o menos Yo estaba Con auriculares Las copas auditivas Esas copas Para no escuchar ¿Viste? Y los auriculares Escuchando música Y mi compañera Estaba haciendo Otro sector Aproximadamente A una distancia De una cuadra y media Yo escucho Que me llaman Que me dicen Hola Guada 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 Y yo pensaba Que era mi compañera Resulta que Voy y me digo Che Le digo ¿Vos me llamaste? No Nunca te llamé ¿Quién fue? Deme una más Hola Buenas Soy Ángeles Hace un tiempo Me había quedado Con mi ex pareja A cuidar a mi sobrino Mi cuñada Mi cuñada Se había salido A bailar El nene se durmió Eran aproximadamente Las 2 de la mañana Cuando nos fuimos a acostar Escuchamos Que se abrió El ventanal de abajo Nos quedamos pensando A ver si el nene Se había despertado o no Y gritamos En nombre de mi cuñada A ver si había venido Mi cuñada Y no Después escucharon Unos pasos Y ahí nos preocupamos Y dijimos El nene se levantó ¿O qué? Y no nos contestaba nadie Entonces abrió la puerta Se fue a fijar el nene No, el nene Estaba seguida dormido Y ahí cuando me mira Y me dijo él No, el nene está dormido Y seguimos gritando En nombre de mi cuñada Y no nos contestaba nadie Bajé Me fijé en el baño Me fijé en todos lados No había nadie La verdad que hasta el día de hoy Sigo pensando El ruido fuerte De un ventanal Que se abre y se cierra Y las escaleras de madera Que se escuchan los pasos Como que alguien está subiendo Súper raro Subí el volumen Porque hay más historias Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Mirá, yo te cuento algo Que fue un poco gracioso De pronto Resulta que Mi papá falleció En el año 93 Un amigo nuestro De la familia Siempre me decía Yo quiero ir al cementerio A poner una flor A tu papá Y yo le digo Bueno, vamos No te hagas problema Y nos fuimos un día Con mi mamá Fuimos los tres Como sea en el auto Que se yo Por ahí Yo en los tablones Eso cuando estás en tierra Viste que en Chacarita Es un desastre No encontrás nada Y por ahí digo Ay, pero papá Cada vez que vengo Digo A ponerte una flor Nunca encuentro Del tablón en que estás vos Por favor Y sentimos Un chistido Mi mamá Mi amigo Y nos miramos Nos quedamos helados Nos dimos Giramos la cara La cabeza Y vos sabés Que estaba ahí Bueno, doctora Es muy bueno el programa Un poco chistoso este Porque es el susto Que se le ha agarrado Mi amigo Que yo te digo la verdad Que nos quedamos Con mi mamá Pero bueno Es algo más Como para contar Un beso Buenas noches Muy bueno el programa Hashtag De 20 a 24 Pop radio Un audio Para las noches Pues en el colectivo Y lo que puedo comentar Es que fui al cementerio Que no me interesco Puedo decirle que Estaba viendo La tumba de mi padre De repente Veo dos nenitos jugando En el panteón Y digo La madre se perdió Porque si yo lo dejaron solo Recorro todo el cementerio No encuentro a nadie Y resulta de que me fijo Era justo donde estaba Un nenito Dos tumbas de bebé Que eran en el Me quería morir Los vi patentes Como veo una persona real ¿No? Así que Son cosas que Reales y paranormales Que a uno le puede pasar Muy bueno el programa Mi nombre es Juan De Moreno Muchas gracias Si me lo pueden pasar Por favor Gracias muy amable Tus historias en el aire Manda ya mismo un audio 11 27 84 1073 Hola Héctor ¿Cómo estás? Acá viajando Escucho en la radio Tengo una cosa Que me pasó Que a decir la verdad Es muy sorprendente Cuando era chico Vivíamos solo En un ambiente En mi casa El baño Lo teníamos afuera Y yo había salido Había prendido La luz afuera Para poder salir Un poco más tranquilo Y en lo que vuelvo Solo la puerta Y apaga la luz Siento como Alguien camina Descalzo Atrás mío Siento como Que me va De la espalda Hasta el cuello Me puse a gritar A poder llorar Y me preguntó ¿Qué pasó? Y le contesté Y hasta día Dói la misma Otra explicación Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Buenas noches ¿Cómo le va? Nosotros somos De la provincia Somos de la provincia Del Chaco Nunca me había pasado Una cosa de eso Jamás creíamos Una cosa de eso Y estaba con mi hermana Estaba en pareja Con su puñado Y nos fuimos Teníamos que viajar De nuevo Para acá Para Buenos Aires No pudimos viajar Por el tema Que habíamos perdido El tren Bueno Dieron permiso Para dormir En una estación De tren Cuando estábamos En la estación Del tren Llegó la noche Nos acostábamos Yo, mi cuñado Yo, mi cuñado Mi hermana Todo eso Nos quedamos dormidos Y ponemos Media hora Una hora Empezamos el ticket Galpón De un ferrocarril Nos golpeaban En la puerta Yo empiezo a preguntar ¿Quién es? ¿Quién es? Nada, nada Perdón ¿Quién es? ¿Quién es? Nada Teníamos un revólver Calibre 22 No teníamos bala Por supuesto La verdad No estoy mintiendo Para nada Y sentíamos Que caminaban Adentro del galpón ¿Quién es? ¿Quién es? Y no teníamos ya linterna Prendimos luces Nada Pero sentíamos Que caminaban Era una cosa A ver No soy esa persona De creer Nunca creí Pero bueno Ese día parecía Que se me fue el mundo Parecía que ya Me sentía como muerto Es una de las cosas Que me gustaría contar Porque excepto Mi hermana Y mi cuñado Son los tres personas Que sabemos Lo que había pasado Esa vuelta Nada más que eso Pero habría que estar Ese día En Twitter Usamos numeral De 20 a 24 Pop Radio Una vez Como a las 3 de la mañana Estaba durmiendo Y me chiflaron En el oído Pero re fuerte Un chiflido Que me dolió Una semana el oído Hasta la mitad De la cabeza Me dolió No me podía sacar Ese chiflido del oído Me quedó re asustado Gracias Javi de Caraz Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Mi nombre es Nando Yo no creía En estas cosas Hasta que un día Me pasó realmente Me caso Y un amigo Me presta la casa Y me dice Mirá Quédate a vivir en la casa Hasta que termines tu casa O me dice ¿No? Entonces me quedé A vivir ahí Pero yo tenía dos trabajos Nada más Venía muerto A dormir Nada más Me levantaba Y ya salía A salir al otro trabajo ¿No? Y un día Mi señora me dice Mirá Quédate No trabajes En el otro trabajo Me dice ¿Por qué? Le digo yo Y ella me dice No porque Veo caras en la ventana Se me mueven las cosas Hay cosas raras En la casa Me dice Se apagan las luces Se prenden Se cierran las puertas Y yo no entendía nada Yo pensaba que era un chiste Y un fin de semana Invito a un compañero Que trabajábamos de noche Le digo No tenía donde ir Le digo Quédate a dormir En la pieza Que tenemos aparte Y se quedó a dormir ahí Y él mismo me decía Que no podía dormir Porque alguien lo destapaba Alguien le sacaba La cobija Le cerraban las puertas La ventana Le cerraban las puertas Y del miedo que tenía Dice que no podía salir De la pieza ¿No? Hasta el otro día Me dice No me quedo a dormir Más en tu casa Me dice No sabe lo que pasé Y cuando me contó todo No lo podía creer Un fin de semana Me quedo en mi casa Y de repente Se empiezan a prender Solas las hornallas Se prenden las luces Se apagan Empiezan a explotar Los focos Nos quedamos encerrados En la casa Como que no nos dejaban salir Se nos cerraban Las persianas Vos estabas acostado Y te tocaban La espalda La cabeza Sentías que te tocaba Alguien Que vos estabas durmiendo Y te destapabas Te destapaban Era una cosa Que no se podía entender ¿No? Un día mirando la televisión Con mi señora Vemos por la puerta Que pasa alguien Vestido de blanco No le quise decir nada ¿No? Pero mi señora A mí se lo viste Me dice Viste Esas son las cosas Que me pasan a mí Cuando estoy sola Y de repente agarré Y de repente agarré Y empecé a ver todo eso De otra manera Hasta que terminé mi casa Y le entregué la llave A la vecina Y estuve nada más Que seis meses En esa casa Que fue De terror Le pregunté Al que me había prestado La casa Y le digo Che, no pasó nada Raro Ahí en esa casa Y me dice No, ahí vivía mi mamá Que se murió Hace seis meses Dice Y de un accidente Le había atropellado Un auto En la avenida General Paz Y la destrozó Fue una cosa tremenda Dice Le digo la verdad Yo no creo No creía en esas cosas Pero hasta que me pasó Hasta el día de hoy Estoy con la piel de gallina Así que es tremendo Relatos en primera persona Dale Buenas noches Como la verdad Quiero contar Una que me pasó Que fue En el tema De que Laboraron en una empresa Partiendo pintura Y que tenía que entregar Una pintura En una casa Para los pibes Que laburaban En la pintura Y bueno Y me habían dicho Que toque tal timbre Todo para entregar Entonces Voy a la casa En Capital Para entregar la pintura A eso del mediodía Y toco timbre O sea Llamo a mi patrón Le digo Mira estoy acá Bueno toca tal timbre Todo Voy y toco el timbre Tiene un portero Matiendo el portero Y me dice Sí Qué precisa Le traje la pintura Me había atendido Una persona Una señora Entonces Me dice Pintura no Acá no pedimos nada De pintura Equivocado Y me cortó el portero Entonces me quedé Entonces agarro Le mando un radio Que tenía un estel Y le mando un estel A mi patrón Le digo Mira me parece Que te equivocaste Está mal No no es así Es tal dirección Entonces vuelvo Vuelvo a tocar timbre Todo eso Y no me atendía A nadie Bueno en ese trayecto Aparecen los pintores De atrás Y dicen Hola Qué haces Chabón Todo bien Te estamos esperando Le digo Che Resiento que Ahí traje la data De pintura Y todo Le digo Che Resiento que timbre Y me dice No pasa que no había nadie Nosotros no fuimos a comprar Algo para comer Porque era el mediodía Bueno la cuestión es que Alguien atendió al portero Y le digo No Pero qué es lo que pasó Le digo Porque alguien estaba No puede ser Entonces me dice No Me habían contado Que se había muerto Alguien En la casa Y que la casa era Estaba recién Recién vendida Que la habían vendido Y la habían comprado Y supuestamente Se había muerto Una vigila Así que nada Eso me dio Un escalofríos Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola Elcor ¿Cómo te vas? Te escucho Todas las noches Como Marcelo Mira Tengo una historia No una historia Bueno Me pasó Hace más o menos Cuatro o cinco meses atrás Fui a visitar a mi madrina Porque había fallecido Mi padrino Y ella quedó Muy mal Muy triste Yo digo Que ella Lo escucha mi padrino Por eso Porque sigue pensando en él Pero pasó Algunas cosas En la casa de ella Que me quedé Sorprendido Porque Ella me decía Se prende la tele Sola Justo a la una Que él se ponía a ver El noticiero Siempre a esa hora Y era verdad Todos los días A la una Se prendía sola Y era una tele Y era una tele vieja No era un smart Ni nada Era increíble Y después En la cocina Cuando yo Estaba Cuando me Iba Porque yo me quedaba A dormir Varias Varias noches Cuando iba a prepararme Algo Yo sentía Que alguien Me miraba Que alguien Estaba atrás mío No podía estar tranquilo En la casa de mi madrina Algo De no creer Yo trabajo de seguridad Acá Acá me siento bien Escuchando sola El programa Pero en la casa De mi madrina Fue algo Increíble Lo que me pasó La sensación De que alguien Te está mirando Alguien te está observando Y no ver a nadie Es algo Increíble Una más Hola Héctor Bueno También tengo otra historia Bueno Era mi cumpleaños Eran las 3 de la tarde Y bueno Yo estaba hablando Por teléfono Con una amiga Que me estaba saludando Y de la nada Yo estaba yendo Para la cocina Vuela un reloj Entonces como bueno Yo era adolescente No le di importancia Ni me asusté Viste Yo seguía hablando Después pasó como un mes Y le pregunté a mi viejo Sobre ese reloj Porque era un reloj feo Viste No tenía Vos ordenada Le dije sobre ese reloj Y me dijo Ese es un recuerdo De la abuela Y bueno Yo me crié con mi abuela Cuando era chico Bueno Buenísimo el programa Saludos a todos ahí Héctor Rusi En la Pop 101.5 Hola Héctor Te habla Jessica De Lomas Sabes que Desde que nos mudamos Nosotros nos mudamos En enero Nos pasan cosas En nuestra casa Nos vamos a acostar Y abajo vive mi abuela Y ella escucha que toda la noche Como que caminan Como que corren Y nos pasa a veces Que en nuestra propia habitación Mientras estamos acostados Por ahí vemos sombras Que cruzan Que como que si alguien Tira las bolitas De los chicos Que tiran el piso Y las hace rodar Nos destapan de noche Nos destapan de noche Te queríamos contar eso Hace cuatro meses Más o menos Falleció mi papá Y también lo hemos visto Sentado en lo que es el auto O lo hemos visto también En nuestra habitación Sentado hacia el frente Y la cama Y bueno Nada Muy buena la radio Nos refan con mi marido Así que nada Un abrazo Déjame tu historia En el audio de WhatsApp 11 27 84 1073 Hola buenas noches Mi amiga estaba con Una enfermedad de cáncer Y la venía luchando Hace un par de años Yo la había ido a visitar Una semana antes de su muerte Le habían dado el alta Estaba un poquito mejor Pero bueno La cosa es que La mañana del 30 de abril 2015 Yo me fui a hacer unas compras Me quedé dentro de un coche Esperando que salgan Mi mamá y mi hermana Que entraron al mercado En el lado del asiento De la acompañante Pero sobre la brea Veo una sombra Veo una sombra Y automáticamente Eran las ocho y pico De la mañana Automáticamente Vi como si fuera Que fuese la ropa de ella Se llamaba Aldana Mi amiga Ella de donde yo estaba A donde vive Eran unas veinte Veinticinco cuadras Es como que me apareció La imagen de ella A la noche De ese mismo 30 Me avisan por teléfono De que ella había fallecido Yo creo que ella me vino Me vino a avisar Y la madre me contó Que falleció En ese horario Más o menos Que yo le dije Que vi su imagen Eso es todo Muy buena la radio Saludos Hay más historias Hola, buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Me encanta tu programa Muy buenas Las historias que cuentan todos Bueno, mi nombre es Pablo Yo soy de zona De Autorcuato Este, nada La historia que tengo Para contarte Hace un par de meses Mi nena tuvo Una intervención En el corazón Este Y hace aproximadamente Un año Había fallecido Mi suegro Y mi cuñado Yo soy una persona Que no recuerda Los sueños Estábamos en el hospital Y así de entre dormido Siento que alguien Ingresa a la sala Bien Y era mi cuñado Ingresa mi cuñado Yo me paro Sorprendido Sabiendo que él Ya no estaba En este plano Había fallecido Me paro La veo a mi hija Que estaba en la cama Miendo Mi señora Estaba durmiendo En el sillón Y él me decía Pablo Esta es una Nueva vida Para ella Este Cuidara mucho Y me desperté Increíble Como estas personas Que tanto Las quisimos Y las queremos Siguen presente Aún Cuando Se fueron Para el otro lado La vida Al aire Según Héctor Rossi La pop La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la pop 101.5 Mientras palpitamos La historia central Estreno de esta noche De viernes Yo les propongo Subir el volumen Y vivir Una Historia central Random Esta es La historia real De El guardián De las cenizas En primera persona Me llamo Damián Vivo en Escobar Tengo 30 años Esto que les quiero contar Me pasó en el 2010 Con Lara Mi novia De aquella época Queríamos ir de vacaciones En diciembre Pero no teníamos Un peso Nuestros viejos Ya nos habían Garpado El recital De los Gans Que encima Fue una cagada No quise mencionar Algo a mi viejo Le había prometido Regularizar Diseño gráfico Y solo había Sacado una materia Pensé que lo único Que íbamos a disfrutar Ese año Sería la fiesta Nacional De la flor Para nuestra sorpresa La madrina De mi novia Nos ofreció Una alternativa La señora Vivía en azul Si no conocen Está en el interior De la provincia De Buenos Aires Muy lindo lugar La donia Estaba cagada En guita Es arquitecta Y su casa Estaba cerca Del lago Güemes Ella se iba Para Europa En diciembre De ese año Así que nos ofreció Quedarnos en su casa Los cinco finales Que yo tenía En diciembre Se fueron a la B Juntamos todo Y nos mandamos Para azul La tipa Era soltera Pero esa casa La que me parió Era como para Ocho personas Columnas Techo Con una bóveda Puertas De roble Era de dos pisos Adentro había Cuadros Chimeneas Sala de estar Cocina equipada Comedor Me importa un pepino Si el lujo Es vulgaridad Ya quisiera yo Vivir en un lugar así La madrina No nos dio Muchas instrucciones Solo nos dijo Que tengamos cuidado Sobre todo Con la memoria De su tío Que había sido El dueño original De esa casa Yo pensé Que con memoria Se refería A un cuaderno O algo así Luego de llegar Y acomodar las cosas Fuimos a pasar La tarde Junto al lago Cerca de la noche Fuimos al súper Y compramos La cena Volvimos Y Lara Se puso a preparar Unas pizzas Yo me senté A ver el partido De boca Con una lata De cerveza Y maníes En eso Me llama mi madre El celular Me preguntó Me preguntó Si habíamos llegado Bien Le dije que sí Que estábamos cocinando A pesar de que yo Tenía el culo En el sofá Colgué y me puse A buscar el control Remoto del aire No es que hubiese Tenido demasiado calor Pero en mi casa No teníamos Y quería sentirme Alguien de guita Manoteé encima De la chimenea Donde había cuadros Y tres jarros Metálicos Color cobre El que estaba En el medio Era más grande Que los otros En mi boludez Terminé tirando A la mierda A los jarros Mi novia vino corriendo Al escuchar El ruido a lata Me encontró Mirando con cara De nabo Esas cenizas En la alfombra Eso había sido La memoria Del tío muerto Barrimos Pero las cenizas Se mezclaron Con pelusa roja De la alfombra Además No sabíamos De quiénes eran Las otras dos Se mezcló todo Lana me preguntó Si convenía Volver a meterlas Le dije que Creo que tu madrina Estaría para el borde Así que era tanto Revisar a cenizas De muerto ¿No? Volvimos a llenar Cada recipiente Con mucho cuidado Un rato más tarde Cenamos las pizzas Pero el aire Estaba tenso Casi no hablábamos Yo que la conocía Desde los 15 Me daba cuenta De que estaba Muy asustada Le dije que se calmara Que no iba a pasar nada Que peor hubiese sido Tirar la basura Al tío Nos acurrucamos En el sillón Mientras mirábamos Esa película Donde Jim Carrey Tiene la cara verde Nos quedamos dormidos Pero al rato Nos despertamos Oímos un estruendo Todo en la cocina Se vino abajo Vasos, ollas Plato y cubiertos Saltamos del sofá Fuimos para ahí No supimos explicar Que había pasado La alacena de la cocina Tiene una puerta con traba La vimos abierta De par en par No solo eso La heladera También estaba abierta Miré con bronca El suelo Y la pizza Desparramada Que pretendía desayunar Luego de limpiar Todos salimos Para desayunar afuera Eran como las 6 de la mañana Al regresar No había nada tirado Pero sí Un olor a podrido Como si la fosa séptica Se hubiese desbordado Lara tuvo arcadas Nada más abrir la puerta Tuvo que quedarse afuera Yo entré Revisé el posible origen De la peste No había nada Así que limpié Con lavandina Por todos lados Hasta que se fue Un poco el aroma No quisimos llamar A la madrina Para evitar una puteada Por el tema de las cenizas Pero la cosa Se puso peor Llegada la noche Teníamos que dormir Con la televisión Encendida Por sonidos horribles Arañazos Y golpes En las paredes Pisadas Puertas que se abrían Y cerraban Pero lo peor de todo Era un lamento agudo El llanto de un bebé No aguantamos más De las dos semanas Que podíamos haber estado Duramos apenas ocho días Juntamos todo Y nos fuimos Luego de poner la llave Y caminar hacia la entrada Miré una vez más la casa En una ventana del segundo Había un tipo mirándonos Solo pude verlo Del torso hacia arriba Pero tenía una campera negra Y los ojos bien abiertos Como a platos Me daba pinta De rockero De los años setenta Tenía melena Y bigotes largos Mostraba una media sonrisa Macabra Y nos apuntaba con el dedo Lara que también Lo había visto Me estiró el brazo Y salimos rajando de ahí Mientras ese hombre Que estaba en la ventana Reía tan fuerte Que incluso Allá abajo Podíamos oírlo Me hubiese gustado Que acá termine la historia Pero no fue así Con mi novia Comenzamos a tener peleas Cuando la madrina de ella Volvió de viaje Encontró todo revuelto Pensó que le habían robado Y Lara Se comió la puteada De arriba Ella no quería dirigirme La palabra Me decía que era un pelotudo Tenía razón No me quedó otra Que hacer ese viaje De horas hasta azul Para ver a la señora Y explicarle todo Tomé el tren Y fui La señora me atendió Desde la reja Tenía ojeras Y el pelo revuelto Evidentemente No la estaba pasando bien No me dejó pasar Ni tampoco terminar La explicación Muy embroncada Me dijo que ya suponía Que eso había pasado Me pidió que la esperara ahí Se metió a la casa Y salió con una caja Abrió un poco la reja Y me tiró eso con fuerza Casi que no la atrapo Miré aquella caja Envuelto en celofán Estaban los tres contenedores De cenizas Sin explicarme más Se dio media vuelta Y me dijo que ahora Era mi problema Que ahí estaba El tío muerto Y sus hijos Estaba aterrado Me temblaban las manos Pensé dejar la caja Ahí en el tren Pero no era buena idea Tampoco podía ir a mi casa Con esa mierda Cuando bajé del tren Eran las ocho de la noche Cuando lean lo que sigue Seguro piensan Que soy un hijo de puta Y seguro van a tener razón Pero estaba desesperado En vez de ir a mi casa Caminé unas cuantas cuadras Hasta una villa cercana Entré ahí Con la caja en mis manos No tardaron en venir unos pibes Me hice el desentendido Diciendo que tenía que dejar Las cenizas de mi abuela Y que me había perdido El plan se me fue de las manos No solo me sacaron la caja Me pegaron Volví a mi casa en calzoncillos Esa misma noche Sonó el teléfono Me asusté al ver en el marcador Mi número El del teléfono que me habían robado Una voz Salida del infierno habló Buena jugada Pero te salió mal La próxima vez que me quieras dejar tirado Te quemo a vos Dijo y cortó Días más tarde La policía vino a mi casa Decían haber encontrado una caja Fuera de una casa Que se había incendiado Y cuyos ocupantes habían muerto La caja Tenía mi celular Mi documento Mi billetera Y las cenizas Tuve que decir Que eran las cenizas De un pariente No pude aguantar más Y le conté todo a mi novia Pero eso solo fue para peor Lara terminó la relación conmigo No sin antes Revelarme algo que había descubierto Algo que había pasado en los años 60 El dueño original de la casa Era practicante de oscuros ritos Culpa de esas cosas que hacía su esposa Había engendrado dos bebés De aspecto demoníaco Y ella Había muerto en el parto Cuentan que inmerso en la locura Manejó hasta campana Se metió bien en el monte Y se inmoló junto a las criaturas Dejando las instrucciones De no ser separado nunca De sus dos hijos Hoy en día Sigo teniendo escondida La caja en mi cuarto Hay noches en las que veo Una pequeña cosa Del tamaño de un bebé Trepara mi cama Tiene los ojos rojos Y dientitos afilados Su garganta emite Un sonido leve y gutural Siempre que pasa eso Viene una sombra más alta Que se lleva a la criatura Sin yo desearlo Me convertí en el protector De las cenizas De un tipo muerto Y sus hijos demoníacos Del polvo venimos Y al polvo vamos A veces ardemos en llamas Pero cuando nos damos cuenta Ya es demasiado tarde Y el viento Se lleva a nuestras cenizas Aquel padre vio lo que había hecho Y tomó la decisión De inmolarse Para cuidar eternamente Aquello Que había traído al mundo Ahora me toca a mí Ser el próximo Guardián de las cenizas Esta historia es real Dejame tu historia En el audio de WhatsApp 11 27 84 1073 Hola buenas noches Soy Maite Vengo a contar sobre dos cosas Que me han pasado La primera fue cuando Escuché que mi hermana Me llamó Y cuando me acerco a mi mamá Le pregunto Si ella me había llamado Y me dijo que no Le pregunté si mi hermana Había venido Y me dijo que no Entonces ahí fue Cuando le cuento Y me dijo Que ella no había escuchado Que alguien no haya gritado O me haya llamado Entonces después A las semanas Me pasó otra cosa Que fue cuando Me levanto a la madrugada Me doy vuelta Y veo a un señor Parado al lado de la cama Que está mirándome a mí A lo que yo me doy vuelta Y me acuesto a dormir A la siguiente noche Me vuelvo a despertar A la madrugada Y veo al mismo señor En el mismo lugar Parado Mirándome a mí A eso Ya me asusté un poco Pero no No hice caso Hice lo mismo Me di vuelta Y me acosté a dormir Después al otro día Le conté a mi mamá Y bueno Eso es todo Gracias Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Saludos para todos Ahí Mirá Te cuento Yo Conocí a la leyenda El pombero Y también La de Yasilla Teré Porque tengo Mi mamá Misionera Que hace muchos años Vinieron acá A Buenos Aires Y mi abuela También Toda la familia Aparte de mi vieja Allá de Misiones Y siempre me contaban Mi abuela Y mi vieja Bueno Mi abuela Sobre todo Me ha contado Cientos de historias Del campo Allá de la selva Misionera Y que bueno En otro momento Te contaré Hay muchas muchas historias Estaba escuchando ahora Todo lo del pombero Y Yasilla Teré Y bueno Un detalle para mencionar Por lo menos Que así me lo contaron a mí Es que el Yasilla Teré Cuando vos lo escuchás Que te silba Te tenés que quedar callado ¿Sí? O sea Si vos le respondés Vos el primero El silbido Lo escuchás Lo escuchás lejos ¿Sí? La primera vez Y si vos le respondés O le invitas el silbido Algo Inmediatamente Pero inmediatamente Te silba al oído Y eso como que Te deja medio Tonto Como que te enloquece ¿Viste? Y también tiene La habilidad De manejar Digamos La fuerza naturaleza Como el viento Ese tipo de cosas ¿Viste? Que si de repente Vos le contestás Bueno De repente Por ahí se levanta Un tremendo viento Y te silba al oído Y ese tipo de cosas Y el pombero también También es cierto Eso que le ponen el tabaco Yo tengo entendido Que a mi abuela Le ponía el tabaco Y un huevo duro Y un vaso de vino Que era lo que le gustaba ¿No? Según cuentan Así que bueno Viste como son estas cosas Saludos para todos Héctor La verdad que Una compañía Como siempre te digo Una compañía A la noche Mientras estamos trabajando Excelente el programa Muchas gracias Hay más historias Hola Tengo otro relato El tema fue así Fuimos con mi viejo A la isla Y bueno Estábamos en una casa Y por siete de la tarde Mi viejo escucha Como un grunido Como de un perro Entonces mi viejo Alumbra con la linterna Para el lado Así de los árboles No había nada Y cuando mira así Con la linterna Apunta Apunta a los dos perros Que estaban con nosotros Que eran el dueño Y estaban durmiendo Bueno eso No fue nada Sino que A la noche Mi viejo se duerme Yo escucho Ese grunido Abajo de la casa Y escucho que los perros Pueden llorar Son perros Cazadores No lloran esos perros Y se puso a llorar Y empiezo a escuchar Como que alguien corría Cosas del lugar Pero literal Como que ponían De un lugar a otro Así tac Corrían las cosas Entonces el dueño De la casa De la isla Dice ¿Quién anda ahí? Y bueno Al otro día Nos levantamos Y encontramos Un paquete De yerba Un paquete De azúcar Y un paquete De fideo Pero todos vacíos Como que lo comieron Como que algo Lo comió Después le preguntamos A un pariente Nuestro Que es macumbero Y dijo que eso Fue un duende Bueno ese fue mi relato Saludos a todos Los de ahí Gracias Héctor Rusi En la Pop 101.5 Hola radio ¿Cómo están? Muy buenas noches Soy de Oran Saltas Mi historia Que quiero contar Es que una vuelta Estábamos En la casa de mi mamá En tiempo Me fui a visitar Mi mamá Estaba en las piezas Con mi hermano Durmiendo Yo me desperté Como a las 2 de la mañana Como el baño Del baño Del baño La luz del baño Quedaba prendido Vi una sombra Quise gritar Y no podía Manoteaba Mi hermano se despertó Grito a mi mamá Cuando mi mamá prendió la luz Se desapareció Al otro día Cuando me levanté Para ir al colegio Había escuchado La noticia Que había fallecido Un señor vecino Que años antes Vivía en la casa de mi mamá Una más Hola Héctor Rosi Mi nombre es Evelyn De Paraná Ríos Paraná Y quería contarte Acerca de algo Que me acordé Escuchando la radio Me acordé A mí me pasó una vez Bueno No solo una vez Sino muchas veces De varias cosas Pero me acordé De mi abuelo En este caso Escuchando la radio Resulta ser Que mi abuelo Falleció Un 12 de marzo Del 2007 Él vivía con mi abuelo Y mi tío Pero como ellos Estaban separados Vivían en el mismo terreno Pero en diferentes cuartos Mi abuelo era carpintero Siempre tenía sus herramientas ordenadas Herramientas curiosas Yo también Yo también ahora Soy carpintera también Bueno La cosa es que Yo entré al cuarto Me atreví a entrar Después de tres meses Que él había fallecido Entré y Me puse a mirar un armario En donde él tenía Unas herramientas Bueno Y justo paso Por un espejo Que él tenía Y lo miré Y dije yo Que bueno Está este espejo Así mirando Porque tenía Unas formas De ovaladas Tenía varios espejos Por los muebles Que él armaba Y cuando yo iba a dar el paso A la piecita de él Yo sentí un sonido Porque él siempre Se sentaba A escuchar la radio Y en Él se sentaba En una silla Con la otra silla O sea En la otra silla Apoyaba los pies Y él a veces Tenía ese modo De sentarse Tirándose para atrás Y bueno Entonces cuando yo Doy el paso Para abrir la puerta Escucho que Esa silla suena Con contundencia Y escucho que él me dice Evi Una voz grave Evi Porque él me decía Evi Yo en ese momento Me impresioné Y yo dije El abuelo Y bueno No salí corriendo ni nada Simplemente Abrí la puerta Y miré Y estaba todo en orden Como él lo había dejado Eso fue lo que Lo que a mí me Me sucedió A mí esas cosas No me asustan Sino que Me llaman mucho La atención Pero las respeto Un saludo Gracias Muy linda la radio Como siempre Hashtag De 20 a 24 Pop radio Hola Buenas noches Mi nombre es Irma Bueno Le quería compartir Que yo Cuando tenía 18 años Se me había aparecido Un demonio Donde atormentó Mi vida Por mucho tiempo Y bueno Y ahí me agarraron Me lo sacaron Al demonio Y bueno Hoy por hoy Aprendí a poder Estar bien O sea Sin ese espíritu Pero si Me dejó muchas secuelas En mi vida Quería compartir eso Y bueno Nada Muchas gracias Deme una más Como andaba Héctor Para comentarte Sí Tuve una experiencia Demoníaca Muy cerca Con Satanás Con el tema La muerte de un pariente Se me hizo aparición Antes de que muera Mi pariente Obviamente era un tío Hermano de mi papá Se me hizo presente En forma física Una sombra negra Tipo parca Que teóricamente No era la parca ¿No? O la energía que transmitía Que era una energía maligna Luego presenté Tres marcas En mi espalda Que son La marca del maligno También Tres marcas Más que sentía Mucha opresión En mi persona ¿No? Un peso Un peso de maldad Odio Hacia A mis seres queridos Obviamente con ayuda De mucha oración Y mucha Mucha lectura bíblica Y con pastores Me ayudan a sobrellevar El tema Y mantenerme más Tranquilo Mucha fe ¿No? Una más dale Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Matías Yo soy de Ramos Mejía Historia Es un poco particular Porque yo era muy jovencito Tenía alrededor de 11 12 años Pero Curiosamente Ya había jugado Al juego de la copa En varias oportunidades En una quinta En Cañuelas Y mirá Lo cuento Y se me pone la piel de gallina Porque lo recuerdo Muy vívido Habíamos tenido Varios y de vueltas Con la copa Y esa noche Yo duermo En la pieza grande Donde dormíamos todos Con una cama grande Con un hermano O primo No recuerdo bien Pero había Dos o tres cabas marineras También en la misma habitación Siento que miro Por una ventana Que no veía La calle principal Estaba a otro lado Pero en mi sueño Yo podía ver Para esa calle Y veo pasar una luz Como una cosa de juego De chico Le grito Vieja loca Y me vuelvo a acostar Y antes de acostarme Prácticamente Ya estaba Una vieja Una persona vieja Una mujer vieja Con una verruga Como muy fea En mi ventana Y yo desde mi posición Acostado No la podía ver Y a mí me quedó El pie colgando Afuera de la cama Y eso era lo que Más miedo me daba Porque digo Te vas a dar cuenta Que estoy acostado Medio de improviso La cuestión es que Cuando me despierto A las 10 de la mañana Del otro día Mi pierna estaba colgando Es la misma posición En la que yo soñé Un sueño Que claramente había soñado De noche Apenas me dormí Y bueno Esa es una historia De las tantas Que tengo ahí En Cañuelas Pero esa fue La más vida Porque realmente No fue un sueño Yo siento Como que fue algo Bueno, muchas gracias Y muy bueno el programa Los escucho acá Arriba del auto Todas las noches Y siempre tenía ganas De contar esta historia Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Escuchando tu programa Como todas noches Y si creemos en el demonio O en una entidad maligna Y por supuesto Que creo Creo en esa entidad oscura Que solamente Como dice la Biblia Que no solamente Viene a matar A destruir Sino Arrebata con todo Con todo lo bueno El humano es bueno Es bueno por naturaleza Y bueno A través de los años Va adquiriendo Hábitos malos Por supuesto Que Si en el universo Existen Las energías negras Oscuras Así como es en el cielo Es en la tierra Por supuesto Que creo Héctor Bueno, espero que pases Este audio Buenas noches Remy Deme una más Hola Héctor Hola mona ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, yo soy chofer De acá De la línea 103 Interno 35 Bueno, lo quería contar Pasó hace, no sé Tres años Con él Nos fui de vacaciones A Mar del Plata Alquilamos un departamentito Ahí en la avenida No me acuerdo Peralta Ramos Algo así Y bueno, nada Era un departamento Por fuera nuevo Pero por dentro Era bastante antiguo Un día de lluvia Que estábamos aburridos Yo fui con mi mujer Y mis dos hijos Ellos estaban en la cocina Ellos estaban en la habitación Aburridos Mirando la tele Y se me dio por Abrir Intentar a ver Qué había dentro Del placar ¿Viste? Porque las puertas de arriba Estaban cerradas O sea, yo cuando intenté Una estaba abierta Miré Había un par de frazadas Cuando intento abrir La otra Estaba cerrada Intento abrirla Y me pegan un pelotazo En la cabeza Me doy vuelta Obviamente estaba solo Completamente solo En la habitación Mi mujer estaba con mis hijos En la cocina Nada, eso Me quería morir Ese día Le dije Nos vamos de acá Nos vamos de acá Y bueno Nos fuimos Terminamos yendo a un hotel Así que nada Bueno, gracias Muy bien a la radio Sigan así Más en compañía Todas las noches Nos vemos La noche de pop Es paranormal Hola, buenas noches Le cuento algo Que me acaba de suceder Hara media hora Más o menos Saqué de pasear Saqué a pasear A mis perros Tengo dos mestizos Voy acá Caminando Y esos aparatos Que hay en las plazoletas Para hacer ejercicio Empezó a moverse solo No es por producto De viento Ni nada Porque es uno Para fortalecer La espalda Que funciona Con el peso De uno Y empezó a moverse Me quedé mirándolo Y bueno Es lo que me acaba de suceder Subí el volumen Porque hay más historias Hola radio Buenas noches Soy Ariel de Bunge Quería contarle Una cosa que me pasó Iba a la escuela Entre los 12 y 13 años Que tenía Iba al secundario Pasaba la mañana Muy temprano Por un costado De un riachero Que está acá Para ir a tomar colectivo Para ir al colegio La secundaria Y había pasado Que en ese momento En ese año Una señora Bebía mucho alcohol Bueno Le pegó una puñalada A su esposo Lo mató Recuerdo que fuimos todos Del barrio Una conmoción Fuimos todos a ver ¿Qué pasó? Bueno Estaba el cuerpo del hombre Tirado ahí Todo secretado Viene la policía Bueno Todo un tema Y un día Una mañana Siendo al colegio Una mañana de invierno El río Se levantaba Niebla Entonces Iba caminando Como toda la mañana Por ese mismo camino Y voy pasando Y entre la niebla Veo que está parado El hombre Quien había sido asesinado Estaba parado ahí Cruzado de brazos Mirando hacia Como todas las mañanas O las tardes Siempre se lo veía Al hombre Que estaba con la misma ropa Que lo habían matado Estaba parado Y ya temprano Me iba yo pensando En el legio Voy paso Lo veo así Cerca Lo miro Todo la cara Lo miro Una vida perdida Lo miro Todo la misma ropa Y lo saludo No me percato Lo que había pasado Buenos días Le digo Paso de largo Sigo caminando No me dijo nada Él seguía parado ahí Paso de largo Más o menos 2 metros De él Pasó Y camino Y al hacer más o menos 10-15 metros Como que me acuerdo Digo Ese el hombre Que lo habían matado Y me doy vuelta Miro hacia atrás Ya no había nadie Bueno ahí me asusté Empecé a correr Corrí Subí la vía Me fui a la parada Y bueno Y así como lo vi yo Muchos vecinos También lograron verlo En la misma situación Parado En el frente de la casa Mirando hacia el riachuelo O sea Esa es mi historia Lo que me pasó Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Bueno te cuento Lo que me pasó a mí Nos íbamos con unas amigas De viaje a Entre Ríos Íbamos por la autopista No más bien Eran las 7 de la tarde Íbamos tomando mate Íbamos hablando Cuando estamos llegando Hay una curvita Estamos entrando Y se nos cruza Así de la nada Una sombra negra Bueno no Dijimos Estamos cansadas Por el viaje Bueno Flasheamos Seguimos unos metros más Y volvió a cruzar la sombra Y esa sombra Nos siguió por lo menos 20 minutos más Que nos faltaba llegar al pueblo Pero bueno Nunca supimos por qué Qué era Y nada Eso nos pasó Gracias Un besito Muy bueno Está el programa 11 2784 1073 Viajando a Vietes Partido de Magdalena Desde Will Desde mi casa Por la ruta 36 Iba manejando Y no sé Dónde Ni cómo Porque no me acuerdo Haber parado Subió una chica Vestida Me acompañó En el auto Charlando Hasta La rotonda La entrada De Babio Un pueblo Que queda Pasando Melchor Romero Tampoco paré Y no sé cómo bajó Me había dicho su nombre Me había dicho Que vivía Bien Babio Que venía De La Plata Que Bueno Charlando Charlando Después me acuerdo De la charla Y me voy a Babio Cuando venía Para Wilde A los dos días Me metí En el pueblo Y en un almacén De ramos generales Pregunté Por una chica Que llamaba Eloisa Dice que la conoció Sí Viajó conmigo Ayer Antes de ayer Perdón Y le conté Me dijo No puede ser Esa chica está muerta Que sí Que no Que no puede ser Así 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 Fui hasta la casa Y la madre Me mostró la foto De la chica Y era de no creer Pero historias como esta Pasan Seguido Hay más historias Hola Buenas noches Paso a contar mi historia Soy Claudio De Los Polvorines Cuando tenía 12 años Estaba limpiando En una carnicería Que tenía mi abuelo Daba unas monedas Para yo poder ir a la secundaria Primer año de secundaria Y estaba limpiando El apicador El mostrador Y veo una luz oscura Que me envuelve Una cosa oscura Que me envuelve Me envuelve Es como un remolino Que se ha hecho alrededor mío Y sale para el lado De una ventana Que hay para la calle Y me suelta y sale Y todavía hasta el día de hoy Tengo la sensación De cada vez que lo cuento Tengo un escalofrío En la piel Se me eriza la piel De haber sentido eso Eso que se Como que se quería apoderar De mí Pero no pudo Bueno eso Lo viví con mi abuela Pero ya no estaba María Es lo que me pasó Paranormal Quería que Que lo escuchen Los oyentes Gracias por todo Muy lindo El programa Lo seguimos Todas las noches Muchísimas gracias La vida al aire Según Héctor Rossi La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Super noche paranormal Super noche paranormal Estamos en vivo Abrimos formalmente con él El consultorio Él es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Mago blanco Escritor Conferencista Él está en vivo Con nosotros Lo volvemos a recibir Con un aplauso A el maestro Antonio Las Heras En vivo Antonio Estás por ahí Con nosotros Estoy por aquí Transcurriendo la noche Todos aquí En la noche paranormal Bueno Listos y preparados Vamos a abrir Con un oyente Una mujer Que me contó Una historia Impresionante Te propongo Escucharla Y abrimos el consultorio Claro que sí Bueno Son un par de minutos Pero está bueno Que conozcas La historia completa Sí, sí Consultorio en vivo Con Antonio Las Heras Ay, es la primera vez Que consigo Qué emoción Bueno Yo le voy a cantar En mi casa Era un despelote Se peleaba Mi marido Mis hijos Era Era una cosa Insoportable Entonces Yo me fui Y me senté En el piso De la cocina Yo hice muchos años Yoga Iba al centro Shibananda Entonces me senté ahí Y empecé a meditar Y en una de esas Me vi flotando Ahí Como una cosa Como una especie De nube azul Y después de eso Estaba sentada Arriba del Tíbet Con dos señoras Y veía El templo De la El templo De los monjes Todo de colorado Y nosotras tres Ahí Bueno Yo me había sentado En la cocina Vestida Apareciendo acá En pijama No sé cómo Qué bárbaro Tenía El padre Juan Cruz París Aparecido a dos lados Mi hijo Mi hija Y mi marido Entonces El padre Juan Cruz Que lo pude ir Le dijo Hagan el favor Déjenme a solas Con Marta Bueno Yo La cara De cosa extraña Entonces Me dice No quiero Que hagas más Lo que hiciste La verdad Yo no sé Lo que hice Yo me puse A meditar Y quería irme Porque era una cosa Horrorosa Que vos la estabas Pasando mal En tu casa Y quisiste Te querías ir En un viaje Digamos Un viaje Un viaje De meditación Bueno Pero que lo hiciste Porque lo que tuviste Fue un viaje astral Lo hice Fue horrible Porque me dijo No quiero que hagas más Esto Lo que hiciste No quiero que lo vuelvas A repetir Y si lo volvés A repetir No lo repitas sola Porque un día No volvés Epa Eso te lo dijo el cura Sí Es muy leído Es abogado Y todo Qué bárbaro Yo tengo que hablar con él Porque hace tiempo Que no lo veo Ahora no puedo caminar Me dio un trabajo horrible No sé Pero vos no sabés Lo que es estar sentado En la punta del tíbet No, no No lo sé Con dos señoras Qué bárbaro Qué bárbaro Y aparecer en la cama Con otra ropa Como dijiste Sí Me cambió alguien O mis hijos O mis maridos Y entonces Cuando muy serio Estaba de lo más serio El que es Foncruz Estaba hasta enojado Casi te diría Y entonces Dice Me dejan a solas Con Marta Y entonces me dijo No quiero que hagas Más que eso Qué locura Qué locura Marta Gracias por compartirlo Gracias por compartirlo Con nosotros Usted cree que uno se puede Sí, obvio Ya había alcanzado El séptimo Séptimo down No sé qué cosa Obvio que creo Obvio que creo Sobre todo además Por la cantidad de historias Que escuchaste en el programa Te puedo preguntar Cómo nos descubriste Cómo descubriste Nuestro programa Cómo Porque los escucho Pero cuál Te acordás Cual fue la primera vez Que nos escuchaste Cómo fue la primera vez No, no me acuerdo No me acuerdo Cómo fue la primera vez Porque yo tengo 83 años Y aparte Este Eh El tema Es que el otro día Me caí Y me golpeé la cabeza Yo vivo en una casa De esas inglesas En Belgrano R ¿Viste? Claro, claro, claro Y nunca consigo Y hoy conseguí Hoy conseguí Marta Y no podía creerlo Porque Porque Fue verdad Primero estaba ahí flotando Y me vi flotando Era como una cosa Sanzulada Y después estaba arriba Ya del tíber Era el tíber Porque Conozco Y conozco el Himalaya Y también conozco El templo De los Tengo un sobrino Que está hecho monje Monje tibetano ¿No? Entonces Este Fé positivamente Pero eso De que no volvés más Me ha dejado de mal Y me sabe que Tengo unas ganas De volver a hacerlo Pero me da miedo No lo hagas por la duda No lo hagas Marta Te mando un beso grande Bueno El programa es fantástico No se les ocurra levantarlo No Mirá Nos quedamos para siempre Lo que tenés que hacer Es si te llaman de Ibope Por teléfono ¿Tenés teléfono de línea? ¿Vas en tu casa? Sí Sí Tengo tres teléfonos Si te llaman de Ibope Respondé la encuesta Y decí que escuchás Pop Radio De lunes a viernes De 20 a 24 Sí, sí Cómo no Gracias Marta Pero no El señor Las heras No me podrá aclarar Bueno Y ahora te toca a vos Antonio Te agrego algo más Porque la persona Además de que Marta Me pareció un personaje divino 80 y pico de años Escuchando FM Nos relató la historia En medio de una meditación Ella se ve en el Tíbet Bueno, esto creo que lo escuchaste perfecto Pero antes de la parte Donde desarrolla la historia Ella dijo varias veces Que un sacerdote Le había dicho Que por favor No lo volviera a hacer Lo escuche Bueno Que había sido peligroso Con toda esta historia Esto fue al aire ayer Hubo muchos mensajes En el Whatsapp de Pop De gente diciendo Yo practico meditación Esto puede ser verdad Es verdad Que me puede Me puedo tener Un desenlace fatal Como ninguno de nosotros Tiene aquí La profesión Para responder eso Te lo dejamos a vos Antonio Primero Coincido 100% Con lo que le dijo El sacerdote Yo Hubiera dicho lo mismo Señora Ni se le ocurra Volver a hacer esto Lo que pasa Mira Un tema Que siempre aclaro Cuando nos llaman Y yo hablo De la gente De mi equipo Que hace estas cosas Le digo Tal persona Que hace armonización En mi equipo Que se ha formado En la India En los monasterios Que no fue De turista Que fue a estar allá Estuvo internada Al tiempo que tuvo que estar Tal otra persona De mi equipo Que hace Yamanismo Pero que ha estado Con los yamanes Ha estado viviendo Con ellos Estos son temas Delicados ¿Por qué? Ahora voy a explicar Bien lo que le pasó A la señora La señora estaba En lo que en psicología Llamamos Un estado alterado Modificado de conciencia Ella lo dijo muy bien Vos le repreguntaste Y ratificó Que ella estaba mal En ese momento Y se quería ir de la casa Bueno O sea Estaba nerviosa Estaba tensa Todo eso Moviliza Ciertos Aspectos Parapsicológicos Que son los que Permiten Que si en ese estado De intención De huida Porque El psiquismo En ese momento Está intentando Producir una huida Yo además Empiezo a hacer Un ejercicio Que conozco Un poco De meditación El lugar donde dijo Que estudió Y practicó Es excelente Pero No le enseñaron Haga meditación Para huir De la casa El problema Y por eso Está bien lo que dice El sacerdote No vuelva a hacer esto Que evidentemente El padre conoce De lo que estamos hablando El problema Es Y que tiene que ver Casi en coincidencia Con lo que hablábamos En la primera parte Del programa Cuando dije Ojo Que lo que uno piensa Lo que uno dice Decreta Entonces Yo empiezo A hacer el ejercicio En ese estado nervioso Alterado Me quiero ir de casa Bueno Le dio el resultado Ahora Le dio el resultado Pero como No está Entrenada Porque no ha recibido El entrenamiento Que eso Vuelvo a decir No es que se hace En un instituto Yendo tres veces Por semana Eso hay que viajar Estar con los maestros O meterse A la enseñanza Que lo primero Que le van a enseñar Siempre es No Y esto Le sirve A los oyentes Que preguntaban No se practica Este tipo de ejercicio Si uno no está Aplomado Si uno no está sereno Por eso Primero El ejercicio De relax Psicofísico No solo relajo Los músculos Relajo la mente Y después Hago el ejercicio Porque si no es cierto Pueden pasar Estas cosas Pueden pasar Situaciones Que tal como Le dijo el sacerdote De las que no se vuelve Y para traducir En castellano Que significa De lo que no se vuelve Que te da Un infarto masivo Y después Nadie sabe Por qué te ocurrió Es en el mejor Es en el mejor De los casos Porque desencarnaste Pero te puede producir Otra reacción Y quedas Cuadrapléjico En silla de ruedas Por los próximos 10 o 15 años Entonces Yo le digo siempre A mis alumnos Esto es como La electricidad Vos podés conocer Que hay un polo positivo Un polo negativo Ahora si tenés que cambiar Los cables de electricidad De tu casa Y me llaman electricista Claro Porque a veces Haces un cortocircuito Y te morís electrocutado Claro 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 Bueno Atención Marta Porque me dijo Marta Que iba a estar escuchando Hoy atentamente Si además Escuché que dijo Me gustaría volver a hacerlo No Marta No 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 en esas condiciones Ahora Hacer meditación Con tranquilidad Con una serenidad psicofísica Un relax Si por supuesto Ahora Ahora tengo intención de huida Va a suceder Ahora Y por qué La mente Para no hablar puntualmente Ahora de Marta Por qué la mente Se tienta tanto Con esto Que es riesgoso Por lo prohibido No Es muy simple Lo que vos pensás Se decreta Entonces De la misma manera Que si yo digo No, no creo que me surja Bueno, no va a surgir Si yo estoy en un estado De nerviosismo En un estado Modificado Modificado de conciencia De tensión De estrés Y digo Me quiero ir de acá Me quiero ir de acá Desaparezca yo de acá Ahí está Bárbara la frase Desaparezca yo de acá Y me pongo a hacer ejercicios De meditación Que activan El factor Parapsicológico Va a ocurrir Y me voy a ir de ahí Pero no me voy Físicamente Ese famoso Desdoblamiento astral Del que hablan Los hindúes Entonces Lo que se va Es otro aspecto El aspecto espiritual El aspecto inmaterial Después eso Hay que volver A reunirlo Por eso el sacerdote Le da la indicación Que le da No vuelve a hacer eso Y si después No te podés Volver a reunir Porque no estás Entrenado Lo espiritual El material Queda en un lado Lo físico Queda en el otro Sonamos Te voy a hacer Una repregunta Si bien ya diste La respuesta Pero esta es Mi deformación profesional A propósito De los que hacen Zapping Y ahora recién Se suben al auto Y están escuchando Esta parte de nuestra charla Y no van a entender Te voy a repreguntar algo Entonces Corría riesgo de vida Esta mujer O sea Te podés morir Haciendo esto Si no lo haces Sí, claro Bueno Sí, claro Está bien Sí, claro Te podés morir O podés tener Como dije Un problema De otro tipo Que te lleve A quedar en silla de ruedas Porque Hay que volver A integrar El aspecto No físico De lo humano Con El cuerpo Claro Y Si Y si no estás Entrenado para eso Acá salió Salió Y fíjate Cómo salió Ella misma Cuando vos Le repreguntas Ella dice Bueno, yo no sé Si aparecí en pijama Lo habrá hecho Mi marido Lo habrá hecho Mi hijo O sea Cuando regresó No estaba consciente Claro Porque si estaba consciente Hubiera dicho Sí, me acuerdo Que le dije a mi marido Pasó tal cosa No sabe ni cómo Apareció En la cama Y en pijama Porque no estaba Porque no estaba consciente Una más te hago Porque Tuvimos En la ventana de tiempo Entre que salió al aire Marta Y que ahora lo estamos hablando Tuvimos 24 horas Yo recibí muchos mensajes No los paso al aire Porque son privados Pero en general También había una tendencia Que preguntaba Sobre Si el riesgo Tenía que ver con la edad De una persona De más de 80 años ¿Esto tiene que ver con la edad? O no Le puede pasar a cualquiera Sin formación Pero de ninguna manera Tiene que ver con la edad Cronológica Por eso siempre Diferencio Una cosa Es la edad cronológica 40, 50, 80 años De almanaque Y otra cosa Es la edad psíquica Que vos tengas Entonces Hay una diferencia Pero no No tiene nada que ver Con la edad cronológica Acá Con lo único Que tiene que ver Es con lo que Vuelvo a insistir El hecho de En qué estado Me pongo yo A hacer estos ejercicios Claro Y resulta que Me pongo a hacer estos ejercicios Estando nervioso Tenso Estresado Porque me quiero ir de casa Bueno Primero tendría que haber hecho La relajación Que seguro Se lo enseñaron En el instituto Donde fue a aprender Primero la relajación Psicofísica Cuando la mente Ya está Y el cuerpo En relax Ahí hago El ejercicio De meditación Bueno Te pregunto Te lo pregunto En el aire Porque me parece Que es lo más honesto Que podemos hacer ¿Te gustó esto De cortar un pedazo De una charla Y ponerla al aire En el consultorio Antonio? ¿Sirve? Excelente Pero fíjate Nos dio Cuántos minutos Para poder explicar Qué es Y además Para que quede claro Que es un fenómeno Que lo conocemos Y podemos explicar Sí Es muy bueno Este método Adelante con ello Bueno Ahora hay más preguntas Las que llegan Directamente por Whatsapp Para el doctor Las Heras No está vinculada Con espíritus Pero es algo Que me sucede A menudo Y es lo siguiente Por ejemplo Pienso En alguna persona Conocida Amiga O cualquier persona Un vecino Y de repente Pienso Por H Por B No sé Me viene ese pensamiento Y al rato lo veo Ya me pasó Un montón de veces Qué significado tendrá Qué es eso Como una telepatía Pero O sea La otra persona Capaz que a mí Me conoce de vista O sea No tenemos un vínculo Ni nada Pero es por ahí De repente Pienso en una persona Y a la cuadra O Al minuto la veo ¿Qué significa? Bueno Me gustaría Si el doctor Las Heras Me puede responder Muchas gracias Y la radio está muy buena Te puedo agregar algo Yo a la pregunta De la oyente Ya lo hago más general También Porque muchos se preguntan esto Ahora Esta mujer dice Pienso en una persona Y la veo Yo le agrego a la pregunta ¿Esto tiene que ver Con que uno Con su mente Atrae al otro O que en realidad La información De que el otro está cerca La estamos percibiendo Y por eso Le estamos pensando En esa persona? Es lo segundo La persona está cerca Y yo En vez de estar Captando eso Por vía De la vista Es del sentido De la visión Lo estoy captando Por el fenómeno Extrasensorial Que lo dice El oyente De telepatía Ahora Ella hace otro comentario Y dice Pero la otra persona Casi ni me conoce No, no importa Así como Con el sentido De la vista Si la persona Si la persona se acerca Yo la veo Con el factor Extrasensorial Telepático Lo capto Antes que El hecho ocurra Pero por ahí Nuestro oyente O algún oyente Nos podría decir Si lo que pasa Es que Yo pensé En la persona Cuando me iba a duchar Y la encontré A las tres De la tarde No importa Hay una relación De captación No es una cosa De dentro De dos minutos Puede llevar horas Pero eso es bien Telepático Nuestro oyente Dice Me pasa con frecuencia Bueno, es evidente Que ese sexto sentido Nuestro oyente Lo tiene habilitado Y como siempre decimos Surge De manera espontánea Errática No es Me voy a poner A pensar en tal A ver si lo encuentro No, surge Bien de sexto sentido Estamos en vivo Es Antonio Laceras 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Soy Vanessa De Capital Federal Quería hacer una consulta Del doctor Laceras Está relacionada Mi consulta Con los sueños Quería saber si La gente Que aparece en los sueños Que son desconocidos Por lo general Sueño mucho Con personas Veo bastantes personas En los sueños Quería saber si Porque son desconocidas Muchísimas veces Sueño con gente Que nunca vi en mi vida La última vez Sin ir más lejos Soñé con un doctor Y le veía bien Bien la cara La podría dibujar En el momento Porque me la acuerdo Esa gente Si existe en algún lado Si es creación De uno De la imaginación Inventás caras Porque me pasa mucho También cuando veo Por ejemplo En el piso O en una pared Cuando se forman rostros También Una vez me pasó Que en un piso Veía un montón Son de caras diferentes Que si voy trazando El margen Digamos Y voy trazando Con un lápiz Forma la cara Mujeres Hombres Jóvenes Viejos O sea Infinitas cantidad De rostros Veo Por ahí En un mosaico Que se forma Pero más que nada Mi consulta Es relacionada Con el tema De los sueños Lo que nosotros Las caras Que vemos En los sueños ¿Existirán En algún lado Esa gente O es producto De nuestra imaginación Y bueno Vamos creando caras Que ya te digo Podría hasta dibujar Y no sé Jamás vi en mi vida Bueno Esa consulta Se las dejo Si me pueden Responder mejor Así Veo De qué se trata Bueno Muchas gracias Y la radio Está muy buena Gracias Chau Gracias Antonio Empiezo por la segunda parte Eso de Miro al piso O a la pared Y veo Un rostro Una imagen Eso claramente Es la capacidad Imaginativa Que tiene nuestro psiquismo Yo veo esa imagen El otro veo otra Incluso Eso se usa En algunos Tests psicológicos A ver Que ve usted acá Eso es Bien psicológico Ahora Con respecto A los sueños Voy a comenzar Recordando Dos, tres versos De un famoso Gustavo Adolfo Béquer El de las rimas Y leyendas De Béquer Pero Béquer Escribía poemas También Y uno de los poemas Dice Y estamos hablando Doscientos años atrás Solo sé que en sueños Conozco A muchas gentes A las que no conozco Ahí está lo que está diciendo Nuestra oyente Y por qué puede ser eso Se pregunta ella ¿Existirá esta gente? La respuesta puede ser Pero Exister ¿Qué significa existir? Bueno Primero Primero Puede ser Simples Construcciones Mentales De nuestro psiquismo Profundo De igual Están existiendo Están existiendo En mi mente Pero también Pueden ser Como decía Carl Gustavion Captaciones Parapsicológicas Durante los sueños Donde veo Gente que existe Y que aparece En mis sueños Así que Las dos posibilidades Son ciertas Es verdad Los sueños Como decimos Siempre son simbólicos Quiere decir Que si yo veo Una persona En el sueño Que no conozco Pero tiene tales Y cuales características Se puede interpretar Y decir Bueno En realidad Esto simboliza Tal otra cosa Pero también Está demostrado Que uno Como decía Becker Puede soñar Con personas A las que no conoce De la vida cotidiana Pero que existen Es Antonio Laceras En vivo con nosotros Hay más preguntas Hola Héctor Buenas noches Soy Valeria Quería Mi consulta Es para El doctor Laceras Bueno Yo Hace un rato Te llamé Y Vivo El tema de Que soñaba Con Con esta persona Que me había abusado Cuando yo era Pequeña ¿No? Eh Que lo soñaba Mucho tiempo después Lo empecé a soñar Y bueno Lo que me produce Esa sensación De miedo De vértigo En las piernas De De soñarlo ¿No? De que lo sueño ¿A qué se debe? Porque yo a veces Tengo tanto miedo Y le pido A mi pareja Que Que me agarre Las piernas Con sus piernas Que me agarre Las piernas Porque tengo terror Eh Quería saber Este A qué se debe Y Bueno La manera Que él Murió Se cae De un Piso número 20 Cuando estaba trabajando Yo a él Lo veo Cuando Cuando Después Lo veo Que aparece En el sueño Primero No le veía La cara Después Si lo empecé A ver Quería saber Este A qué se debe Será que Él Quiere pedir Disculpas O O qué Bueno Muchas gracias Gracias por compartir Algo tan íntimo Antonio Es un típico sueño Que en la clasificación Que hace el sabio Carl Gustavion Se llama Sueño traumático Por eso Se sigue repitiendo Porque está originado En una situación Traumática Es un sueño Típico De 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 trauma Y No es Esto lo quiero aclarar bien No es Que el espíritu Del desencarnado Viene a pedir disculpas Eso en todo caso Es el deseo De nuestro oyente Lo que hay que hacer Cuando uno Tiene estos sueños Traumáticos De hechos Que han ocurrido En la realidad Hay que pedir La consulta psicológica La psicología Sabe Cómo resolver Estas situaciones Angustiantes Así que Por favor Si nos estás oyendo Un psicólogo Una psicóloga Te van a atender Y te van a poder resolver El tema Ayudar A que esa angustia Se disuelva Una más Hola Mi consulta Es para El doctor Las Heras Yo cuando fui A tener Por cesárea Mi hija Después de tener La cesárea Me cambian Todo bien Y a la vez Que me voy a cambiar Yo El apósito De la vagina Me salió Un gusano Nunca le conté A nadie Un gusano blanco Nunca le conté A nadie Yo quedé Muy mal Este Le pedí A mi ginecóloga Que me revise Por favor La cesárea Todo Porque Inventé Que no me sentía bien Me dijo Que estaba todo bien Que no había Nada Fuera de lo normal Y bueno En ese momento Mi Mi suegra Era de la religión Umbanda Y no me quería Después Se arreglaron Las cosas Pero yo me enteré Que había puesto Fotos mías En el cementerio Y todo Y bueno Quiero saber De ahí Mi nena estuvo En neo La operaron De ahí Mi vida Fue un caos Hasta el día De hoy Muchas gracias Bueno Muchas cosas ¿No? En el mismo mensaje Sí Pero yo Yo Escucho estas cosas Y hago Una reflexión Inmediata Ahí estaba Lo está explicando Bien la oyente La médica Ginecóloga A la médica Hay que decirle No acá El parapsicólogo Y después de tanto tiempo A la médica Hay que decirle Mira acá hay esto En masa Acá en el apósito Ve está el gusano Lo acabo de matar Hay que hablar Claro con el médico Cuando se trata El médico Hay que hablar Claro con el psicólogo No hay que tener temor A decir Lo que es la verdad De uno Más en este caso Hay un gusano Queda El bicho ahí Muerto Este Porque es un tema Delicadísimo Si yo Voy al médico Y le digo Tres cuartas partes De la historia No lo estoy ayudando Entonces el médico Me revisa Lo que fuera Pero yo le tengo que decir Mira acá hay esto Ahora Si el médico dice No esto no es Acá Veremos Porque si no Ocurre lo que acabamos De escuchar Como no le dije Al médico Lo que le tenía que decir Para que el médico Pudiera determinar De verdad No con un pedazo De la información Sino con todo Entonces Después me pongo A asociar Que hay un pariente Que hace un banda Que el otro Tal cosa Que Bueno Pero lo primero Que me tengo que preguntar Es por qué no le tuve Confianza A la médica Que me acababa De hacer la cesárea Yo por eso Les pido siempre Estas cosas existen El mal existe Con M mayúscula Gente que hace daños Brujerías Maleficios Existe Pero para poder resolver Esas cosas Siempre hay que aplicar El pensamiento Racional y reflexivo Yo al médico Le tengo que decir Todo Y en ese momento Quizás nuestro oyente Ahora Si le hubiera dicho Todo Al médico No nos hubiera hecho Esta pregunta Le hubieran dado Una respuesta Ahora Ahora nos queda La duda Porque ya pasó El tiempo Luego ella dice Fíjate Y la vida Se hizo un calvario Entonces asocia Que pueden haberle Hecho un maleficio Pero son cosas Totalmente Distintas Claro Claro Es interesante Lo que dice Antonio Porque es como También El sentido común Que a veces perdemos El sentido común Y esta frase Ya se dijo hace siglos Es el menos común De todos los sentidos Tal cual Tal cual Bueno Tengo uno más Tenemos uno más En este super consultorio Buenas noches Esta es una consulta Para el doctor Antonio Laseras Quería consultarle Qué opinaba él Del libro Magno De San Cipriano Y la clavícula De Salomón Sé que Por lo que escuché Son libros De De ocultismo Y No sé si Magia negra O blanca Me llama la atención Pero No sé si será buena idea O no Leerlos Porque Hay también Recomendaciones De que Por ahí es un tanto Peligroso Quería saber La opinión Del doctor Gracias Antonio Un bisturí En manos De un médico Cirujano Un bisturí En manos De un veterinario Cirujano Es una herramienta Maravillosa Que le puede salvar La vida A otros seres Ahora Alguien que Encuentra un bisturí Y se pone a usarlo Es probable Que hasta se corte Una vena Y se muera Desangrado Esto es lo mismo Lo que nos consulta El oyente El libro De San Cipriano Las clavículas De Salomón Son libros De alta magia Entonces Si lo lee Alguien que ya está Entrenado Que ha tenido Un maestro Que lo guió Que le hizo Hacer los ejercicios La vivencia De los rituales De la ceremonia Lee Y entiende Ahora Lo agarra alguien Que no está en la materia O ha leído Alguna cosita Fue a alguna conferencia Una jornada No sé qué Lee eso Entiende cualquier cosa Y ahí viene el peligro Por eso lo comparo Con el bisturi Según en manos De quien Así que son textos Antiquísimos Hay que ver Si la traducción Es la correcta También ese es otro tema Hay ciertos libros Que uno Cuando los aconseja Dice Tiene que ser Si es en castellano La traducción De tal Porque tal otra No sirve Bueno Pero si estás entrenado Sí Ahora Si es que voy a hacer Una lectura Porque Me entretengo Un rato Va a entender Cualquier cosa Se va a confundir Y hasta eso Le puede generar Cierta angustia Antonio Como siempre Te quiero agradecer Hoy un súper consultorio Estás desde temprano Con nosotros Te agradezco La disposición ¿Cómo hacen Para seguirte a vos Para encontrarte? Bueno Las redes sociales Primero En Twitter Arroba Las Eras Antonio Las Eras Antonio Eso en Twitter Las Eras Antonio En Instagram Figuro como A las Eras 1 A las Eras con el número 1 Al final A las Eras 1 Para los que necesiten Una consulta personal Ya privada Conmigo En mi instituto O les interese Aprovechar estos días De diciembre Para hacerse Lo que llamamos Una armonización Cosa de empezar El próximo año En positivo Brillante Y concretar Deseos positivos De vida Que es tan importante Eso Lo que les recomiendo Es que directamente Me manden Me manden un WhatsApp Mi WhatsApp Es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 Antonio Como siempre Te agradecemos Este aplauso Para el maestro Antonio A las Eras En vivo En la noche De la pop Que consultorio Nos los dejó Todos reinteresados En seguir escuchando Bueno Manden sus preguntas 11 27 84 1073 El WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Quédense Ya vuelvo Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101 5 La vida Al aire Según Héctor Rossi La pop Y desde sus orígenes Como hablábamos hoy Las diferentes culturas Alrededor del mundo Se han visto Atraídas Por la muerte Por eso No resulta extraño Ver que la mayoría Realizaba Diversas ceremonias O para honrar El paso De una nueva vida O para Recordar A sus antepasados Por ejemplo En América Por ejemplo La muerte Estuvo bastante presente En los pueblos antiguos Y se extiende Hasta hoy En ceremonias Que han sido Llevadas a serie A cines Y a libros Los mayas En el 1500 Antes de Cristo Hasta el 900 Después de Cristo Afrontaban A la muerte Con miedo Al morir Un integrante Del grupo Era envuelto En un sudario Tras llenarle La boca De maíz molido Y collares De jade Con los que Podría conseguir Comida En la otra vida Siempre Hubo también Una diferenciación De clase Porque los pobres Por otro lado Eran enterrados Bajo los pisos De sus casas Y en la tumba Colocaban figuras Hechas de barro O piedra Que denotaban Su profesión Los mexicanos Los aztecas En 1325 1521 Después de Cristo Creían que Quien moría Iba a parar Mi clan Por ejemplo O Tlatocan El primero Estaba controlada Por los dioses Quienes llegaban Ahí debían Superar diferentes Pruebas Para hallar La paz eterna Algunos Estaban protegidos Por el dios De la lluvia Tlatoc Considerado Un lugar placentero Y lleno De vegetación Pero a Tlatocan Solo podían llegar Quienes habían fallecido Por causas Relacionadas Con el agua Fijate Como iban Relacionando También Los elementos ¿No? Por otro lado Los cadáveres De quienes Recorrerían El largo camino Hasta Mictlán Eran colocados De cuclillas Envueltos En mantas Y junto A ellos Ponían Jarras de agua Por si Tenían sed En el Místico Camino Estamos Hablando De México Y que bueno ¿No? Un saludo A todos Los mexicanos Porque Es muy Escuchado El programa Así que Les mandamos Un abrazo Muy grande Con Héctor Que llegue A todo México Todavía En México Hay una Veneración A la muerte Porque Cada Primero Y dos De noviembre Se celebra El día De los muertos Esta creencia Popular Que indica Que en estos días Las almas De los antepasados Regresan Al mundo De los vivos Por lo que Muchas familias Preparan altares Con fotos Y los llenan De cosas ricas O los que le gustaba Al ser querido Panes Frutas Cigarrillos La ofrenda No se otorga Como dadiva Sino como un ofrecimiento O sufragio Para una tradición Que se hace realidad Todos los años Para Seguir honrando Estas almas Otro buen ejemplo Es Santa Muerte Cuyos orígenes Son discutidos Pero que comenzó A popularizarse En 2001 En el barrio De Tepito En la ciudad De México Se construyen altares Para venerar A un esqueleto Ataviado Con Ropas propias De los santos Católicos Como el San La Muerte Nuestro Desde entonces Los altares Se han multiplicado En diversas ciudades De México Y llegó Inclusive A Estados Unidos Santa Muerte Pasando A otra cultura Los incas Celebraban El Aya Marcaiquilla Que podría ser Traducido del quechua Como el mes Para cargar cadáveres Cada duodécimo Mes de su calendario Que equivaldría A noviembre En el calendario Gregoriano El segundo día De este mes Era dedicado A quienes habían Muerto para ello Entonces se visitaban Las tumbas De los parientes Y también Similar a México Se llevaba Comidas Y bebidas Y se terminaba Con una ceremonia Lleno 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 De alegría Pero ¿Qué pasa En Europa? Otra cultura Diferente Los vikingos Diestros Guerreros Y navegantes Escandinavos Zona de Europa Que actualmente Agrupa Suecia Noruega Y Dinamarca Adoraban A un grupo De dioses Sin embargo A la cabeza Se encontraba Odín Dios De la guerra Y la sabiduría Según la cosmología Vikinga Existían nueve mundos Alrededor El árbol Que lo sostenía Y daba vida Origen Y todo lo demás Entre los más importantes Estaba Midgard Donde habitaban Los humanos Asgard Hogar de los dioses Helheim Lo más parecido A lo que conocemos Como infierno Era controlado Por Ela Hija De Loki Y ahí Iban a parar La mayoría De los muertos Pero siempre Había un lugar Especial Para los guerreros El gran Salón de Odín Recibía A la mitad De los soldados Que caían En una batalla Y tendrían El honor De luchar Junto a los dioses Durante Lo que sería Un equivalente Al apocalipsis Según el libro Orígenes de Europa Los vikingos Eran el prototipo Del bárbaro Toleraban la poligamia Realizaban sacrificios Humanos Y a menudo Incineraban A sus muertos En algunas ocasiones Se mataba A la mujer del hombre Para que lo acompañara En la muerte O bien La pira funeraria De un hombre rico Podía incluir A una muchacha Esclava Una de las formas Más características Que tenían Para despedir A sus muertos Era subirlos A bordo De un barco Funerario ¿Qué pasaba En Oceanía? Los maoríes Polinesios Que asentados En Nueva Zelanda Veneraban A doce deidades Sin embargo No se considera Que tuvieran Una religión Particular ¿No? Solo atribuían Las maravillas De la naturaleza A estos seres Místicos Había un funeral Maorí Que era muy tradicional Que realizaba Cada tribu La ceremonia Fúnebre Suele durar Unos tres días Comenzando Por el día uno Con el cadáver Que es transportado A un marae Un lugar sagrado Delimitado Por rocas O troncos Una ceremonia Llena de danzas De alegría Cantos Y el hongri Tradicional saludo En el que las personas Acercan sus rostros Hasta que las narices Se tocan entre sí Una capilla ardiente Es instalada Por dos noches Como mínimo En la casa comunal De la tribu Para que el cuerpo Sea velado Allí hay familiares Que decoran Todo el ambiente Y por supuesto Los parientes Más cercanos No pueden hablar Durante la ceremonia Y en África ¿Qué pasa? Bueno Hay pueblos indígenas Presentes En el delta del Níger En Nigeria Que desde hace Más de 5.000 años Descienden De los horus Y se han ido Dedicando a la pesca A la agricultura A la venta De esclavos Ellos celebran Algunos espíritus Del agua Que definían El futuro De los aspectos Más básicos De cada tribu Principalmente En referencia A los cultivos Que producían Cada temporada También muy presente La naturaleza Que cada cultura Toma Y que celebra Cada uno En cada Cultura En cada tradición Ha celebrado La muerte Por eso Hoy Es un punto común En distintas culturas Y también En los distintos Continentes Y hasta aquí Hemos pasado Con este punto De la muerte En común En distintos lados Algunos con celebración Otros con llanto Y angustia Pero en definitiva El paso de la vida A un algo Que todavía Desconocemos La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Todos en vivo Y en twitter Los invito A escribir Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo Y en twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia Central De la noche Paranormal Esta es La historia Real De El que se apareció En la ventana En primera Persona Me llamo Mariano Y soy de Sierra De los Padres Quisiera contarte Lo que me ocurrió Cuando era chico Algo tan inexplicable Que aún hoy Cuesta entenderlo Racionalmente Viví aquí Toda la vida Es pura naturaleza Y con el ramal De Sierra De los Padres Del 511 Llegaba relativamente Rápido A Mar del Plata Por si quería Por si quería ir Por si quería ir a la ciudad Aparte con mi familia Vivíamos todos cerca Mi tía Mirta Y mis primos Daniel y Viviana Vivían a la vuelta de casa Mi abuela a 200 metros Y mi tío Tito a 500 En los 80 Sierra 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 Era tranquilo Varias veces Tanto a mis primos Como a mí Nos podían dejar solos Sin cuidado de mayores Porque no había problemas De delincuencia Un viernes por la noche Mis tíos Mi abuela Y mis viejos Se fueron a comer juntos Y nos dejaron A los tres primos En la casa de mi tía Nos habían dejado La comida hecha Y nosotros Aprovechamos para jugar Mi hermano Mariano Tenía 18 Y ese día Se había ido A Mar del Plata Para ir a un boliche De la avenida Constitución Con sus amigos Era 1987 Yo tenía 8 años Daniel 13 Y Viviana 15 Dani Tuvo la idea De que jugásemos A la escondida Con las luces apagadas Él iba a empezar A contar Y Vivi y yo Nos esconderíamos La idea nos pareció Buenísima Porque no podíamos Jugar en el patio Ya que se había Largado a llover Antes de continuar Quisiera describir Un poco la casa Alrededor tenía Bastante parque Todo sierras Era un parque Prácticamente Las casas Conviven En un entorno natural Las ventanas Tenían unas persianas De madera Pintadas de verde Y del mismo material Pero barnizada Estaba hecha la puerta El techo A dos aguas La piedra Mar del Plata Un tipo de cuarcita Que se saca De las minas locales Y la distribución De las habitaciones Hacía que fuera Lo que arquitectónicamente Se conoce Como Chalet Marplatense Que tiene de plano base El chalet Californiano La puerta de entrada Daba un porche exterior Otra característica Arquitectónica Y dentro había Un recibidor Tras el cual Estaba una De las habitaciones A la izquierda Estaba el living Comedor Con la ventana Que daba al frente No describo El resto de la casa Porque no viene al caso Con saber esto Es suficiente Como les decía Aquella escondida La íbamos a jugar Con las luces apagadas Para que fuera Más difícil De ser encontrados Porque la casa No era tan grande Y no había tantos lugares Para esconderse La única luz Venía del reflejo De las que estaban Prendidas en las casas De alrededor Porque habíamos quedado En no cerrar Las persianas Mi primo Se puso a contar En el recibidor Y con Vivi Nos escondimos Ella se fue A la pieza Que estaba Tras el recibidor Mientras que yo Me puse Tras un sillón Del living Esperando a que Dani Empezara a buscar Para ganarle de mano A la hora de ir a casa Y salvarme De ser encontrado Fuera Los truenos Hacían un ruido Bárbaro Habíamos quedado En que Dani Contaría hasta 10 Por cada uno De los que jugábamos Tal era la regla General en el barrio Por lo que Cuando llegó a 30 Se dio vuelta Y empezó a buscarnos El sillón estaba Casi contra un rincón De la pared Y él estaba buscando Por el lado de la ventana Por lo que yo Podía verlo a contraluz En eso Un rayo Cayó cerca de la casa Y vi algo aterrador En la ventana A la derecha de Dani Pero del otro lado Del vidrio Un hombre miraba Hacia adentro Tapándose los costados Para ver mejor Dani lo vio también Pegó un salto del susto Yo me acurruqué En aquel rincón Pero mi primo Fue más rápido Y fue hasta la puerta Que cerró con llave Al toque empezó A prender todas las luces Para que el tipo Se diera cuenta De que había gente dentro Pero evidentemente No lo asustó Porque el picaporte Empezó a sonar Como si desde afuera Quisieran abrirlo Vivi a todo esto Vino al living A ver que pasaba Y mi primo Le contó rápido Vivi entonces Le dijo que fuera A buscar la escopeta De aire comprimido Que le habían regalado En navidad Por las dudas Dani fue corriendo A buscarla A todo esto El picaporte Había dejado de sonar Y no veíamos Al tipo Por ninguna parte Dani se envalentonó Y salió con el rifle De aire comprimido Para amedrentarlo Fue una locura De su parte Viéndola a la distancia En esa época Los celulares Eran un lujo De muy pocos No sé si habría Muchos en Argentina Y no teníamos Teléfono fijo Así que no podíamos Avisarle a nadie Cuando llegaron Mis viejos Mi abuelo Y mis tíos Les dijimos Y fuimos a la comisaría A hacer la denuncia Dani y yo Lo habíamos visto Pero él De más cerca Así que fue Quien lo describió Parecía ser De unos 35 años Pelo castaño Casi hasta los hombros Narigón Ojos saltones Delgado Rostro afeitado Y una de esas quijadas Casi nada pronunciadas De esas que dan Un aspecto de cabeza De lamparita No se podía hacer Más que eso Así que cada uno Se fue a su casa Con la única advertencia De cerrar bien las puertas Y trancar las persianas Mi hermano volvió Al otro día Y se lamentó De no haber estado Cuando se le describió Aquel fallido intruso Él dijo Ignacio Pareciera que me describen Ignacio El del taller literario Mariano siempre leyó mucho Y le gustaba escribir Iba a empezar a estudiar letras E hizo un taller literario Por un año Desde los 16 Hasta los 17 Ese Ignacio Del taller literario Era un vecino De sierras Que lo coordinaba Fue a ver a mi primo Que se lo describió mejor Y resultaba que Si no era aquel Ignacio Debía tener un gemelo Idéntico Aunque había dos problemas Para eso Primero que Ignacio No tenía hermanos Segundo Había muerto Hacía un año Se había pegado Un tiro Limpiando una pistola Calibre 42 Había una bala En la recámara No la vio Y terminó Con un agujero En la cabeza Mariano le mostró A Dani Una foto De una de las clases En la que se habían juntado Casi todos los que iban Y mi primo Lo identificó Al instante Como aquel Que había querido Entrar a la casa De mi tía Mis padres Intentaron que no me preocupara Ya que era chico Pero eso quedó En mi cabeza Igualmente Diez años después Yo estaba por irme De casa A vivir en lo de mi hermano En Mar del Plata Para estudiar también letras Ella se había recibido Y daba clases En un colegio secundario Me iba a habilitar Una pieza Que antes usaba un amigo Que se había mudado A Tandil En los últimos días De mi vida en sierras Yo estaba ordenando Y clasificando Las cosas que me llevaría A Mar del Plata Una de esas veces Ya se me había hecho De noche Y mis viejos Estaban en lo de mi tío Tito Eran las once de la noche Y paré por un momento Porque me dolía todo De tanto llevar Y traer cajas De la pieza al living Llevé una silla Del living Al patio trasero Y me senté Para fumar tranquilo Un cigarro Le había dado Apenas dos pitadas Cuando me pareció Oír pasos Viniendo desde el frente La casa tenía Un pasillo al costado Que conectaba El patio trasero Con el parque delantero Aunque fuera 1998 Aún era tranquilo Me paré Pensando que Mis viejos Se habían vuelto Y escuché Que un hombre Me dijo Dejá Juan No te levantes Miré hacia allí Y pude ver Que quien llegaba Era aquel hombre Que diez años antes Nos había asustado Tantos a mis primos Y a mí Me quedé Totalmente paralizado Como si volviese A tener ocho años De nuevo Pasó a mi lado Y cuando me di vuelta Él ya no estaba Había desaparecido En aquel momento No le conté a nadie Días después Ya estaba viviendo Con mi hermano mayor Le conté Lo que había pasado Hacia unos días Y él me contó Lo que pasó Aquel viernes Por la noche De 1988 Se habían juntado En la casa De un pibe Que ya había empezado La universidad Algunos no tenían Un mango partido Al medio Y decidieron quedarse allí Comprar cervezas Y pasar la noche En aquel departamento En un momento Un flaco Que él no conocía Empezó a decirles Al resto Que no tenían huevos Para animarse Al juego de la copa Dos se prendieron Y mi hermano Para no ser menos también Armaron esa versión Barata de la Ouija Y empezaron a mover Un vaso Ya que no había copas Él pensó Que lo estaban jodiendo Porque en un momento El espíritu Que supuestamente Estaba allí Dijo llamarse Ignacio Que no podía descansar En paz Porque su muerte Fue repentina De disparo en la cabeza Y que estaba enojado Por haber sido convocado Que hasta que tuviera descanso Molestaría A los que lo llamaron Cuando le pregunté Si realmente creyó Que era el del taller literario Me dijo que sí Que una novia Que tenía Lo llevó con una vieja Medio bruja Y pudo calmarlo Al espíritu de Ignacio Pero que se enfocó Más en los otros tres ¿Qué les pasó a ellos? Le pregunté Murieron Me respondió Todos Se suicidaron En menos de un año Y fueron atormentados Tanto ellos Como sus familias Como sus familias Mi hermano Zafó Y yo también Ya que iría por mí Para perjudicar a mi hermano Esa Fue mi experiencia Con El que se apareció En la ventana Esta historia Esta historia Es real Esta historia Subí el volumen Aire Según Héctor Rossi Una pop En una nueva noche paranormal Le doy la bienvenida A una querida amiga Azul Pirenbao Muy bienvenida Con Historias Y leyendas Paranormales Del mundo ¿Cómo estás Mona? Un placer estar acá Un placer Como siempre Con Leyendas Muy interesantes Historias que la gente Se enganche Que quiere escuchar Y sobre todo Salir a pasear Un poquito por el mundo Conocer otras regiones Conocer leyendas De otros países Otras culturas ¿Qué es lo que A la gente Le da miedo En otro país Que no es quizá Lo mismo Que atemoriza A la gente En Argentina Totalmente Y aparte Es un recorrido imaginario Como siempre decimos De conocer Qué es lo que ocurre En otras culturas Que hace que Sepamos un poquito Más de ese país Exacto Exacto Y nos hace conocernos También a nosotros mismos Totalmente Si queremos ir un poquito Más profundo Así que hoy Los voy a llevar A viajar por Francia Francia Oh la la Oh la la Me exhibo Uy todas las frasecitas Que sabemos decir Algunos seguramente Saben un poquito más De francés que yo Pero Hay un imaginario Muy fuerte de Francia Para aquellos Que conocen Y para aquellos Que no conocen Siempre nos imaginamos La típica postal De las calles parisinas La torre Eiffel El largo del triunfo Todo muy romántico Todo Bueno la capital del amor Es París No El idioma del amor Es el francés Pero 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 Es un territorio Que además de romance Y además de mucho erotismo Esconde también Historias De terror Historias Paranormales Muchas De ellas Que incluso Han inspirado Películas Novelas Obras de teatro Como por ejemplo La primera Que les voy a contar Que es La historia De el barbero Y el pastelero Esto sucedió En el siglo XV En la ciudad De París Un barbero Y un pastelero Que aceptaron Colaborar Mutuamente En un mórbido Emprendimiento Que desarrollaron En una esquina De dos calles Que hoy en día Fueron borradas Completamente Del mapa Porque en ese lugar Se construyó El hotel Die Al organizarse Estas dos personas Dividieron Sus funciones El barbero Le iba a cortar La garganta A sus clientes Se iba a encargar De desmembrar Sus cuerpos Y luego Iba a enviar A las partes humanas Directamente Al cocinero A través de una trampa Que conectaba Ambos establecimientos Ambos negocios El cocinero Se iba a encargar De cocinar Justamente La carne humana Para preparar Tartas De diferentes Tamaños Y sabores Hay una película Muy famosa Que es de Tim Burton Tienen Una estética Bueno Muy a lo Tim Burton Muy tétrica Realmente Impresionante Pero esta es Una leyenda urbana Real De París De ahí sale Bueno Cuentan que estas tartas Hechas con carne Humana Convirtieron a la pastelería En una De las más buscadas Un éxito De la ciudad Un éxito Rotundo Como dice Héctor El negocio Les fue Maravillosamente Totalmente Hasta que Hasta que Sus crímenes Fueron descubiertos Parece Que El perro De una de las víctimas Se acercó Al negocio Y empezó a oler Algo Extraño A una víctima El dueño Le desaparece El perro Se acerca A este lugar Que fue donde Estuvo su dueño En las últimas horas Y el perro Comienza a ladrar Comienza a ladrar Esto alerta A los vecinos Y los dos hombres No tuvieron más remedio Que confesar Su crimen Finalmente Fueron sentenciados A muerte Los quemaron Vivos Dentro de Jaulas de hierro Y sus puestos Sus negocios Fueron Completamente Destruidos Bueno Hay algo divino En Francia En la mayoría De los países Europeos Pero parece que Es algo que en Francia Se ha exacerbado Y es el tema Del bestiario Esta idea De catalogar Y de detallar A las criaturas De leyendas populares Bueno Esto se desarrolla Muchísimo En el medio evo Y hay una criatura Popular Fantástica Que se llama La Tarasca Esto pasó En el poblado De Tarascón En Francia Aquí habitaba Una criatura Feroz Que se la pasaba Destrozando cultivos Y descuartizaba Al ganado De los pobladores De esta zona Bueno Se decía Que el pueblo Estaba maldito Y que estaba Condenado A la miseria Porque existía Esta criatura Y según cuenta La leyenda Esta criatura Que habitaba En Tarascón Provenza Y atención con esto Porque nosotros Los argentinos Decimos Tarascón Para referirnos A la mordida De un animal Por ejemplo Un perro El perro Me dio un Tarascón Es Me mordió Ferozmente 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 Claro Bueno De acá Vendría Ese término ¿Por qué? Porque esta criatura Devastaba El territorio Se describe Como una especie De dragón Con seis cortas patas Parecidas a las de un oso Un torso Un torso Similar al de un buey Con un caparazón De tortuga En su espalda Y una escamosa cola Que terminaba En el aguijón De un escorpión Su cabeza Es descrita Como la de un león Con orejas De caballo Y tiene una desagradable Expresión En el rostro Y demás Está decir Que es sumamente Peligrosa Bueno El rey de Tarascón Había atacado Sin éxito A esta criatura Con todo su arsenal Pero La que apareció Fue una mujer Una mujer Delgadita Chiquitita Que parece Que empezó A encantar A la bestia Con sus plegarias Y pudo Domarla Los habitantes Aterrorizados Atacaron igualmente A la criatura Al caer la noche Que murió ahí mismo Sin ofrecer Resistencia Entonces Esta mujer Que luego Iba a ser Beatificada Hoy en día Es la historia De Santa Marta Parece que Predicó un sermón A la gente Convierte a muchos De ellos En el cristianismo Y Desde entonces Cada año Se celebra En este lugar Una fiesta En conmemoración A ellos A esos Hechos fantásticos Que se vivieron De hecho La UNESCO Declaró A esta historia Como patrimonio Oral E inmaterial De la humanidad Es algo Muy muy importante En la cultura Francesa Mirá la importancia Que le dan a las leyendas Para declarar Este patrimonio De un país Impresionante Y lo que tienen Muchos los franceses Es que A sus bestias A sus criaturas Siempre Las están Imprimiendo Ya sea En historia Puede ser En los libros De historia O en sus escudos O en cualquier lugar Incluso Han levantado Monumentos A estas bestias Hay una bestia Muy famosa Que es La bestia De Jevodin La bestia De Jevodin Es el nombre Que se le atribuye A un devorador De humanos Se asemeja A un lobo A un perro enorme O incluso Hay gente Que dice Que era un hombre Lobo Que asoló A la región De Jevodin Que está localizada En el sur De Francia Esto sería Occitania En el siglo XVIII Son ataques Absolutamente Confirmados Que cubrieron Un área Bastante Extensa Y se dice Que habían sido Cometidos Por este animal Con cabeza Grande Con dientes Enormes Y también Con una larga Cola El número De víctimas Del Jevodin Difiere Según las fuentes En 1987 Hay un estudio Que estimó Que había Habían Aproximadamente Doscientas Diez A doscientas Cincuenta Víctimas Fatales Completamente Devoradas La primera Víctima Oficial Fue Jean Boulay Una joven De catorce Años Que muere El 30 De junio De 1764 Las víctimas Eran Usualmente Encontradas Con sus Gargantas Destrozadas Algunas Incluso Completamente Decapitadas Pero no Parecía Haber sido El trabajo De un animal Esto es lo que Empieza A suceder En la región De Jevodin Porque rápidamente La bestia Supera A todas las noticias De la época Al punto De que el reino De Francia Empezó a utilizar Una cantidad Considerable De mano De obra Y de dinero Para cazar Al animal Las hipótesis Sobre la naturaleza De la bestia Fueron Varias Desde la De un lobo Con anormales Dimensiones Hasta un hombre lobo O incluso Se hablaba De un asesino En serie Hay muchísimas Representaciones Reitero De la bestia Desde grabados Pinturas Hasta monumentos En los centros De las ciudades Y pienso yo Si la historia De la bestia De Jevodin Continúa siendo contada Después de todos Los acontecimientos Es porque posee Muchísimos Misterios Imaginemos que Había Muchísimos Campesinos Acostumbradísimos A ver lobos En sus campos Que no reconocieron A este animal Como un lobo Sino que lo Denominaron Directamente Bestia Decían La bestia Muchos Relatos Sugieren Cierta Invulnerabilidad De esta bestia La ineficacia De las armas Alimentó La teoría De que Tenía Una coraza O tenía piel De jabalí Súper gruesa Hay muchos relatos Que indican Que la bestia Fue herida Por balas Disparadas Por cazadores De buena reputación Pero aún así Continuaba En pie Era muy agresiva Era muy ágil Tenía dimensiones Disparatadas Y los ataques En Jebodan No fueron Aislados Un siglo antes En 1693 Ocurrieron Ataques similares En Bené Con cerca De 100 Víctimas La última vez Que la bestia Fue vista Fue en 1954 Varios siglos Después De todos Los ataques De Jebodan Y para Ir cerrando Hay una Historia Que le fascina A la mayoría De la gente Y que más curiosidad Causa Que tiene que ver Con París Que tiene que ver Con los misterios Los franceses Y son las catacumbas Que no son El lugar ideal Para llevar Para tener una cita romántica A menos que La persona A la que uno Quiera conquistar Esté interesada En lo paranormal Y en los lugares Espeluznantes Pero debajo De la ciudad De París Hay un sistema De corredores Subterráneos De 300 kilómetros De largo Hoy en día Están habilitados Poco menos De un kilómetro Y medio Es decir Que la vasta Extensión De catacumbas Prácticamente No se ha podido Visitar ¿Cuál es la frase Cálida y acogedora Que está inscripta En la puerta De entrada A las catacumbas Detente Este es El imperio De la muerte Fuerte Es fuertísimo Te tiene que encantar Porque ahí Hay que bajar Total Ahí decís Bueno O entro Y me la banco Yo voy con Rosy A ver ahí Si nos animamos Si te despertás Sobresaltado A la madrugada Y ves una entidad Parada En la esquina De tu habitación Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop Buenas noches Soy Estela De San Telmo Bueno Mi experiencia Fue En mi departamento De San Telmo Yo vivo en un departamento De dos ambientes No muy grande Bueno Y En ese momento Estaba viviendo Sola Así que Bueno Me había separado Por lo tanto Yo dormía En una Y duermo En una cama Matrimonial Una noche Yo dormía en esa época Con todo a oscuras ¿No? Este Apagaba todas las luces Y bueno Me acuesto Estaba leyendo Así que estaba De un costado De la cama matrimonial Cerca de la mesa de luz Estaba leyendo Cuando me canso Dejo el libro Apago la luz Y me dispongo A dormir Tipo a la madrugada No sé ni qué hora Serían Este Recuerdo que No me di Yo no me daba cuenta Si estaba dormida O despierta Lo único que sentí Es como que Me despertaba Abro los ojos Pero al estar Todo oscuro Me quedo mirando Así la oscuridad Acostada Mirando hacia La mesa de luz O sea Todo el cuerpo A lo largo Girado Hacia la mesa de luz Abro los ojos En el medio De la oscuridad Y siento Que Se sienta Alguien Detrás mío O sea Hundimiento De colchón Y Cuando siento Eso Me quedo Como paralizada Y empiezo A buscar Con la mano La perilla De la luz De la mesa de luz No la encuentro No la encuentro Y cuando estoy Haciendo Esa acción Para Prender la luz Antes de Prender la luz Siento Una energía Que avancia De atrás Hacia mí O sea Como si estuviera Alguien al lado mío En la cama Se abalanza Sobre mí Esa energía Yo siempre Acostada De costado Esa energía Como que Me abraza Fue como un abrazo Y no fue algo agresivo Fue como alguien Como que te abraza De atrás Como un cucharita Obviamente Que Ahí me empiezo A desesperar Empiezo a gritar Y no escuchaba Mis gritos Era como que Yo gritaba Pero no me escuchaba Los gritos Y en ese momento Me siento Como que estaba Paralizada Aparte No podía Estirar el brazo Estaba Paralizada Totalmente Intentando Prender una luz Que no podía Prender Hasta que hago Tanto esfuerzo Tal es mi Desesperación Y mi cagazo Que Logro Prender la luz Cuando Prendo la luz Digo Bueno Ahora me queda Darme vuelta Y ver Que es Lo que tengo Detrás mío Y bueno Cuando hago Cuando giro Y miro No había nada Obviamente Y es más Cuando Prendo la luz Esa energía Que yo sentía Sobre mi cuerpo Ese abrazo Se diluye ¿No? Al prender la luz Como que todo pasa Bueno Esa es mi experiencia Y bueno Por suerte No me volvió a pasar Nunca más Pero bueno Nada Fue eso Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Héctor Mi nombre es Flavia Soy de Soldati Quería contarte Lo que le pasa A una de mis hijas Y a ver Que opina Las Heras También me interesaría La opinión Del doctor Resulta que Ella ya hace tiempo Me cuenta Que ve a alguien Pero nunca Le vio la cara Hasta el mes pasado Me dice que se despertó A las 6 de la mañana Y cuando se quiere Volver a dormir Siente que Alguien la está Observando No le da importancia Se acomoda de nuevo Y siente Esa sensación Se da vuelta Y me dice Que lo tiene Lo ve Frente A sus ojos Pero que Esa aparición Digamos No tiene ojos Ni nariz Ni boca Siempre siente Una palmadita En la cara Bueno Espero me pasen El mensaje La radio está Buenísima Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rosy En la noche paranormal Esta noche No duerme nadie Héctor Rosy En la Pop 101 5 ¿Quién habla? Hola Buenas noches Bueno Ahí lo reconectamos 11 27 84 1073 ¿Qué tal? Buenas noches Me llamo Adrián Blanco Trabajo acá En la policía De la ciudad Bueno Quería comentarle Lo que me pasó La otra noche Después de varias horas De que estaba trabajando Bueno Estaba yendo a mi casa Me acerco A la parada del colectivo Y me aparece Una señora Con vestido rojo Canosa Y bueno Unos zapatos rojos Tenía Y hablábamos No cosas De nada De otro mundo Sino que me comentaba De su vida Y bueno Así esperando el colectivo Cuando llega el colectivo Estaba ahí al lado mío Miro El colectivo Cuando abre la puerta Voy a A darle lugar A la señora Que suba primero Y de repente No había nadie Le pregunto al colectivero Digo No sabe para dónde Se fue la señora Y la verdad que no Me dijo Yo no había nadie Y bueno Pasó así La verdad que Bueno Nada Me asusté mucho Y el colectivo Me dijo Que Que esa señora Siempre le aparece A los pasajeros Cuando Están esperando El colectivo Y que de repente Le desaparece Pero bueno Paso seguido Acá En Villa Lugar Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Quien habla por teléfono Hola Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamás? Alejandro Mi nombre Hola Alejandro Bienvenido Te escuchamos Bueno Te cuento Hoy es la primera vez Que los escucho Ah mirá ¿Cómo nos descubriste? Después Sí porque Yo se escuché La voz siempre De la mañana Dije ¿Ves qué están pasando? Y cambié la radio Ahora Yo me guardé Y dije Voy a escuchar un poco La radio Y no sabía Que en este programa De la radio me cantó Bueno Bienvenido Te esperamos siempre ahora Escúchame Todos los días De 8 a 12 de la noche Estamos en vivo Ya tenés un oyente Vamos Voy a tratar de reducir Lo máximo posible Nosotros vivíamos en una casa Muy grande Muy vieja De ciento y pico de años En Nadín En el cual Uno de esos días Yo vengo Trabajando Con el amo Salgo de la ropa Y mi mujer Una cosa más rica ¿Hiciste un disco chulo De chocolate? Y dice No Pero dale No me jodan Hay olor a disco chulo De chocolate Bueno Empezó a buscar por toda la casa El olor venía De la habitación De Sofía Que es nuestra nena El grande No hay olor a disco chulo Recién sacado del horno Terrible No había disco chulo Por ningún lado Bueno A todo esto Nos podemos investigar El por qué Esto Y lo otro Bueno Resulta que Ahí vivió Una señora Que le cocinaba A los hijos En esa habitación Que era la cocina De la casa En algún momento El olor de chocolate Terrible Con esto no alcanza Un día dejamos Una cámara de video De las anteriores De las viejas puestas En la cual se ve a Sofía Que va bien Y tenía unos Dos años Corre Y vemos una señora Toda la silueta Con batón Que va Hacia la habitación Que antes era la cocina Y después la ve salir En la cámara Perfecto Con una olla En la mano Y que se cruza Adelante la cámara Le digo La grabación Esa con solo pensar Me paran los pelos De los brazos Dije ¿Cómo es esto? Lo ampliamos Lo hicimos editar Queríamos buscarle La vuelta a esto Nadie tuvo explicación Jamás Qué bárbaro Che Gracias por compartir Tu historia Y te digo Que a la gente Del barrio De gente mayor Que le decíamos Que así era estar Con un pañino En la cabeza Claro No tiene explicación lógica Mirá que nosotros Somos profesionales Claro En cosas muy raras Y que hay Los pelos Pero bueno Me pasó Y me quedé con la boca Te agradezco Te agradezco que la compartas Con nosotros Y gracias por sumarte Al programa Al contrario Muy lindo programa Un abrazo Un abrazo Hasta luego Buen año Y felicitas Gracias igualmente Bueno Chau Hasta luego Qué bueno Últimos minutos Antes de llegar A las 12 de la noche En la República Argentina En este super viernes Y cada día que pasa Se suman nuevos Ollentes A la noche paranormal Estamos en el podio Este mes Entramos al podio Según Ivope Vamos por el primer puesto Así como pasa Con este chabón Que salió recién al aire Todos los que se van sumando Van a ir incrementando El rating Por eso Si te llaman De Ivope O te envían La encuesta Por mail Por favor Respondela Que sí Que escuchás radio de noche Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop Radio 115 De lunes a viernes De 8 de la noche A 12 de la noche Vos escuchás Pop 115 Hola Mi nombre es Alejandro Bueno Trabajo en un hipermercado Bastante grande Ferretería Construcción Pintura Bueno No quiero nombrarlo Porque la gente ya sabrá Es un local muy grande Donde trabajamos muchas personas Y Con mis dos compañeros Que estamos en el sector Construcción Ya cerrando el local Hay un horario En donde ya no está La gente El público Estamos nosotros Porque ya El local se cerró Nosotros nos vamos más tarde Acomodando lo que es La parte de construcción Y haciendo El ordenamiento Del local Digamos Bueno Nos encontramos Con una chica Una jovencita De unos 6, 7 años Una nena Y nos sorprendió Porque la vimos A lo lejos Bastante clara La figura Y nos preguntamos Con mi compañero Que hace esta nena acá Si el local Ya está cerrado A lo que inmediatamente Hablamos con la gente De seguridad Y le preguntamos Si alguna persona Algún adulto Estaba reclamando Que faltaba Que había perdido Un menor O que no estaba Y nos dijeron Que no Que nadie reclamó nada Y bueno Cuando volvimos Ya la nena La chica Ya no estaba más Y bueno Esa fue la primera vez Y después Otros compañeros También La han cruzado En el local En más de una oportunidad Sobre todo A la noche Cuando ya no No circula gente Bueno Esa es mi historia Y bueno Este Les mando Un saludo a todos WhatsApp 11 2784 1073 Héctor la radio Está buenísima Te cuento mi historia Yo estaba en el hospital Posadas Tenía a mi hija Internada Y una noche Estaba tomando mate En el pasillo Sentí un frío Enfrente Hay un ascensor De servicio Se escuchaban ruidos A una señora Le pasó lo mismo En los hospitales Pasan cosas Paranormales Héctor te cuento Esta historia Que ocurrió En Colonia Santa Rosa Salta Hace años Karina Cuando era joven Se enamoró De un chico Que estaba muerto O sea Fue al cementerio Se robó una foto La trajo La puso abajo De su cama Y le prendió velas Esto cuenta Su madre Y los vecinos Que ella estaba poseída Que se conectaba Con los muertos Que este muerto Le revelaba Detalles de la vida Que había tenido Es más Y empezó a hacer Algunos rituales Rituales muy extraños En la ventana De la casa De esta chica A las ocho De la noche Había siempre Una planta De palta Muy grande En una De esas Ramas Se veía Un hombre Muy alto Mirando Siempre pasaba De noche La chica murió En extraña circunstancia Pero todos creemos Que haberse robado La foto del cementerio No atrajo Al espíritu Del fallecido Sino A un demonio Hola Víctor ¿Cómo te va? Habla Marcelo Entre Ríos Soy camionero Y Acabo de cruzar Los puentes De Zarate Y Iba cambiando El diario Y me enganché Y bueno La primera Lo escucho Y ya Va a estar Fijo Todos los días Todas las semanas Cuando venga A Buenos Aires Me encanta Está en verdad El programa En el audio De la De la voz De la señora De las diarlas Por favor Que alguien espere Dice al final No dice un hombre Que alguien Espere Algo así Se entiende bien El audio Es el que poníamos ayer Y que antes de ayer Salió al aire en vivo Donde hay una Tremenda psicofonía ¿Lo escucharon? Es este Hola Víctor ¿Cómo te va? Buen día Rodolfo Del Afe Mirá hoy Sabés que Mi señora Vende viandas ¿Viste? Y una clienta Le mandó Y no lo terminó De escuchar Del miedo La verdad La clienta Dice que Ella no lo mandó Y bueno Estamos en la duda Así que bueno Te lo envío A ver si me podés Dar una mano Si se puede interpretar Porque yo la verdad No entiendo nada Bueno En un rato Comparto de nuevo El audio Antes de irnos Para que lo escuchen Ustedes ¿Quién habla por teléfono? Hola Sí, buenas noches ¿Quién habla? Bueno ¿Estás al aire en vivo? Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Loco Esto me lo voy a tatuar Tatúense por favor Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Porque si no bajan la radio No se dan cuenta Que les toca a ustedes Porque como tiene un delay Y la transmisión Se quedan callados Y se pierden la oportunidad El audio es este Del que hablaba El oyente Escuchen Bueno Da escalofrío ¿Qué dice el audio? ¿Qué le dicen a esta mujer? Escuchá Ayúdenme Ayúdenme Dice algunos Algunos dicen que escuchan Ayúdenme ¿Qué dicen? Editor Buenas noches Bueno Espero que pase mi audio Porque hace años Que me quiero comunicar con vos Héctor Es el del delivery Qué cagazo Papá Bueno Mirá En este momento Soy paramédico ambulancia Combero voluntario Y hace un mes Más o menos Estaba trabajando En la zona de San Miguel Villavista Dentro del baño De una estación de servicio Ahí de Villavista Solo Dentro del baño No había nadie Estaban los minguitorios Clausurados Voy a la parte Del inodoro Atrás Y uno solo No había nadie Cierro la puerta Ves yo Escucho la máquina Seca mano Que se prende Se prende sola O sea Se prende con el botón La máquina Y después de eso Escucho la puerta Que se abre Y como que se va Te lo cuento Y se me pone la piel de gallina Repito Yo cuando entré al baño No había nadie Estoy en el baño Y se escucha primero la máquina Seca mano Y después la puerta Una cosa de loco Qué fuerte loco Qué escucharon en el audio Hola Héctor Cómo estás Nahuel Estoy yendo Para trabajar a la nube Arriba del auto Cuando pusiste el audio Lo subí un poco Me cagué todo Qué querés que te diga Pelo de punta Bueno Héctor cómo te va Mi nombre es Luca Y te voy a ser sincero Es audio lo único que dijo La señora que vende tupper Y en el fondo Y en el fondo termina diciendo El audio que dice No hay que mentir Entonces la señora Está vendiendo tupper truchos Héctor Ya sé lo que dice Tener fe Dice el último Tener fe Hola Héctor Hola Buenas noches Cristian De acá Trabajando de seguridad La psicofonía esa Como diciendo Que no puede descansar Que anda en pena Pareciera que Que hiciera Dice eso Habría que ponerlo Un poquito más lento El audio Como para ver Si es lo que se dice Ah bueno Al parecer Al final del audio Dice cuídense Cuídense Si lo escuchás Atentamente Dice cuídense Es lo que escuchamos Ah lo ponemos de nuevo Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo andan? Para mí dice What the fuck En inglés Puede ser Y después como que Tiene un sonido De efecto agregado Con muchos graves Pero Prácticamente dice eso Puede ser Buenas noches Héctor Te habla Andrés Camionero Escuché el audio Del muchacho este Que le mandaron A la mujer Que puedo llegar a asegurar Que me agarró Un escalofrío Estoy mirando Para todos lados Arriba del camión Muy buena La radio Abrazo Gracias loco Hola buenas noches Buenas noches Para mí Dice Espíritu Espíritu No sé que decís Doctor Para mí dice eso Está el espíritu A ver Hola Héctor ¿Cómo te va? Buen día Rodolfo De Lafe Mirá hoy sabés que Mi señora Vende diandas Viste Y una clienta Le mandó Y no lo terminó De escuchar Del miedo La verdad La clienta Dice que Ella no lo mandó Y bueno Estamos en la duda Así que bueno Te lo envío A ver si me podés Dar una mano Si se puede interpretar Porque yo la verdad No entiendo nada No entiendo nada A ver Ponelo por favor 1127841073 ¿Qué escuchaste vos? 1127841073 En Twitter En Twitter Numeral De 2024 Pop Radio ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Sí Buenas noches ¿Quién habla? Hola Sí ¿Cómo te llamás? Ah Perdón Jorge Jorge Hola Jorge Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Esto fue Más o menos En el año 2014 2015 Estábamos Mi familia Se ha ido de vacaciones A Gualeguaychú Yo tenía La casa sola Todo el terreno La casa de adelante También Se vendió a la costa Vivía mi tía Ahí Va a vivir todavía Y ¿Cómo ves? Entonces Durante el día Yo laburaba Hasta las 8 de la noche Más o menos Y Entonces Iba mi hermana Con mi cuñado A cuidar la casa Porque Se quedaba todo el día Sola la casa Hasta que yo llegara ¿Se escucha? Te estoy escuchando Atentamente Sí Y Bueno Qué sé yo Estábamos Agarro Propa para ir a bañarme Qué sé yo Y cuando me estoy Por ir a bañar Escucho el chapuzón En la pileta ¿Viste? El chapuzón Que se tiran Hacia una persona ¿Viste? Pero no le di Mucha importancia Porque como estaba Mi cuñado Y mi hermana Adelante Viviendo la casa Bueno Se habrán metido Algunos de ellos A todo esto Bueno Me estoy entrando A bañar Y viene mi cuñado A los 15 15 segundos Más o menos Y me dice Che boludo Me dice ¿Vos te metiste La pileta? Me dice Y le digo No Yo pensé Que fuiste vos Le digo Fuiste vos Fati Fati Mi hermana Y nos miramos Porque los dos Escuchamos el chapuzón En la pileta Y ninguno Había sido Ninguno de los tres Salimos al patio Y como es Estaba el agua Moviéndose Como que se tiró Una persona Y había Como viste Cuando sabís Que dejás el rastro De agua No huellas Así Las gotas Y daba De la pileta Hasta la puerta De mi casa Que son 3-4 metros Y el agua Moviéndose todavía Porque era reciente El chapuzón Pero fue un chapuzón Chapuzón No es que cayó algo Digamos Una piedrita Algo Porque aparte No había nadie Siempre la contábamos Ahora mi hermana Vivía en España Me cuñaba también Y siempre que Nos llamábamos así Contábamos la misma historia Porque Estábamos los tres Viste Que por ahí Si te pasa a vos solo Por ahí no te creen Mucho Viste a veces Pero Como éramos 3 los testigos O sea Nos creen todos Viste Así que Bueno Nada No voy a contar La explicación A eso Porque fue un chapuzón Pero chapuzón De una persona Posta Gracias por contarlo La contamos Y no sabemos Que fue Gracias por contarlo Te mando un abrazo Listo Gracias Chau 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 loco Señoras y señores Con esta historia Si a ustedes Les parece bien En este super viernes Salimos Del clima Paranormal Contanos Tu experiencia Paranormal 11 2784 1073 El whatsapp De la noche paranormal Hola Héctor Hola chiquis Bueno Un saludo Saludos Hoy voy a contar una historia Paranormal Dale Dale un beso Hola Paranormal Hola chiquis Paranormal Los escucho siempre Me encanta la radio Me acompañan en mi trabajo Los escucho después Otros capítulos en YouTube Y nada Para decirle a la gente Que por favor Haga audios cortitos Tienes razón Contarles historias Hacerles corto Prolijo Y sencillo Ya está Esos que Hablan y hablan Y hablan Es como que Le quitan emoción Así que bueno Comparto loco Comparto 11 27 84 1073 ¿Quién llegó a las 12 de la noche Con nosotros? ¿Quién se despide De la semana paranormal? ¿Quién llegó a las 12 de la noche De este viernes? Dale que arranca el fin Hola chiquis Estamos escuchando Acá de San Pedro Paranormal Viajando Hacía maquinita sabio Gracias chicos Búscame en Instagram Tengo la tilde verificada Búscame en Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Empecé a seguirme ahora Y mando un mensajito copado Una historia copada Que yo la voy a repostear Por los 20 años de locura Muy buena la radio Vamos Paranormal Llegamos a las 12 Llegamos a las 12 Llegamos a las 12 Desde las 8 Escuchando con mi hija Somos fanáticas De la noche paranormal Paranormal No nos mordemos el programa Y si no podemos escucharlo Por YouTube Muy bien Beso grande Y gracias por todo Te llaman de Ibope Y tenés que responder Que escuchaste en el aire De lunes a viernes De 20 a 24 Pop Radio De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Escuchó la Pop 115 Hola Héctor Hola Saludos Javier Hola chiquis Llegamos a las 12 Dale loco que nos vamos Dale que arranca el fin Vamos Sergio presente Hola Ayer un amigo Puso una historia De tu programa Y desde ayer Que estamos escuchando Vamos loco Ahora vamos a escuchar Todas las noches Nuevos oyentes Saludos Sandra Acá estamos Llegando a las 12 Dale que nos vamos Llegando a las 12 Soy Christian Meijer Estoy acá con Calculín Y el viejo Burgo Escuchando Todos palupeados Están Héctor Segundo mensaje Que te mando Me puse a cocinar Recién Para llegar a las 12 ¿Cuándo te puedo llamar Para contarte la historia Del vampiro nano Del barrio Que heavy eh Llamalo 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 Exercizar mi casa Terminar de exercizarla ¿Qué? Me gustaría poder contactar a Antonio Laceras Bueno Por whatsapp Pero no tengo el nombre Ah notatelo cuando lo decimos Héctor Muy bueno en el programa Fernando de la Plata Vamos Fernando de la Plata Más de una vez he llamado He contado alguna Excelente Y siempre a la noche Cuando vuelvo en la camioneta Pongo en la radio Paranormal Un abrazo Beso Un abrazo Hola chiquis Estoy manejando el solo En la autopista Estuve cagado Y si me imagino Me paso mirando el espejito Para atrás Porque se me hace caer Ahí atrás No Héctor El programa Paranormal Es una bomba Paranormal Todas las noches lo escucho Es adictivo Pero ahí hay un par De fumadores de flores Ácido lisérgico Están recolocados Ven cualquier cosa Ven al diablo en calzoncillo Bailando Viste Un twist Cualquier verdura Manda Un chico Dejate joder Felicidades Nos vamos Gracias por acompañarnos Este programa Y todos los programas Yo los cuelgo en mi canal de YouTube Que es Héctor Locutor Buscame en YouTube Héctor Locutor Apretá el botón de suscripción Que es gratis Y escuchaste Bueno Gracias por ver el video Un hit Un hit Un hit Un hit Un hit Un hit